Tengo muchas ganas de presentar a nuestros invitados Kuro y Fata Por ahora solo Kuro, porque Fata está ahí en el... Muy buena Kuro Aquí está, ojo, ahora sí Madre mía, Barqui, qué presentación, qué presentación Espera, espera, que somos muchos aquí A ver, os explico Boye, Kuro, Kuro, Barqui, Barqui, Fata, Fata Boye, Boye, Jesús Eh, Kuro, Kuro Voy, eh Se ha entendido Se ha entendido genial Y si no, por si acaso tenemos los nombres abajo Por si no, por si no Creo que es más fácil, eh Por si acaso Un placer, un placer Un aplauso, hombre, que no les he mostrado el aplauso como toca Me acabo en la mano Un placer para mí conocer a Kuro, grande Kuro Un placer, un placer ¿Os veis? Eso es Bueno, un placer estar por aquí, chicos Muchas gracias por la invitación Lo primero Perfecto Un placer Un placer es nuestro Oye, Fata, gracias Porque, madre mía, vaya tú te oí Que has estado... Te hemos visto más in-ball Sí, sí, sí Doblete Madre mía Pero bueno, estás acostumbrado, ¿no? Sí, yo soy loco Tranqui conmigo De hecho, de hecho Empieza humilde No, loco no es algo bueno Es algo malo Pero muchas gracias Barky, boy y soldado Muchísimas gracias por invitarme Igualmente Y la hora también agradeceros Porque, ¿a qué hora soléis acostaros? Yo normalmente una y algo estoy en la cama ya Pero bueno, hoy por si acaso he hecho siesta Cafecito Y estar aquí hasta que me digáis Hasta que me echéis Hasta que me echéis Me gusta Me gusta ¿Y tú, Fata, qué hora te sueles acostar? Fata sabemos que se acuesta tarde, ¿no? Sí, seguro Yo creo que Cuando me duerma Me acuesto cuando tenga sueño No sé No tengo hora No tengo hora Bien Yo solo sé que tengo que trabajar a las 7 de la mañana Un ejemplo con trabajo Y... Y ya El resto Dios hace su mismo No sé Yo te quiero preguntar Porque esto te lo quiero decir ¿Te acuerdas ese día? Que es que creo que estabas llegando a los 3.000 seguidores O algo así ¿Vale? Ibas a sortear una camiseta de... Ajá Bueno, yo llegué allí con una raíz Bueno, o sea Hicimos la raíz de ese día Y me quedé allí contigo en el chat ¿Hasta qué hora estuvimos ese maldito día? Hasta las 5 de la mañana Yo creo que me fui a dormir Yo creo que 4 fácil Tenía que echarte la bronca Porque yo aquel día tenía que madrugar Y digo yo Este maldito cabrón me ha tenido aquí enganchado Qué bueno, qué bueno Para no llevarme nada al final, ¿eh? Pero bueno Con mucho gusto es que le digo Con doble cuenta Que nos la... Sí, sí, sí Es lo que hay Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Oye Fata y Kuro Yo me sé el nombre de Kuro Porque me lo han chivado Me lo han chivado, ¿no? Yo sé que es Matías Pero Fata ¿De dónde vienen los nombres? Fata y Kuro ¿De dónde vienen los nombres? Dale Kuro Bueno Es que yo creo que me tenía que ver Mi madre me tenía que haber puesto Kuro Porque cuando digo que me llamo Matías La gente pone caras de que no tengo cara de Matías No sé vosotros qué pensaréis Pero cuando digo Matías Veo al abuelo de médico de familia No sé si os acordáis Bueno, yo la verdad es que no me pillo Otra generación No la pillo No la vi yo No la vi yo Yo literalmente cuando supe su nombre Te puedo decir en Whatsapp Estaba muerto de la risa O sea, durante tres semanas le llaman Matías Porque ¿Qué nombre es este? Pero bueno Que el nombre de Kuro viene Es que tiene un trasfondo un poquito otaku La verdad Porque yo soy un poco freaky Y Kuro era un personaje que me gustaba De una serie de pequeño muchísimo Y es el típico otaku Que me ponía siempre en la play y demás Y además en japonés Da la casualidad Que Kuro Significa negro también Es como que me lo puse a partir de ahí En todo En todo Me lo puse en todo En la play En yo qué sé En el chat terra En todo En el chat Y ya está Y brevemente así Sí, sí Mira, pues ya lo sabemos Primera cosa que conocemos Y el Fata Primer dato curioso ¿Y usted, señor Fata? Fata viene El nombre en inglés Le dice todo Fat Fat por gordo A No sé si usted conoce Lo pueden buscar en Google Fat Albert Es un muñequito americano Que es muy conocido El hey, hey, hey Bueno, es muy conocido En la cultura americana El Fat Albert Y es un negro gordo Y a mí cuando pequeño Me llamaban Fat Albert Fat A Y se quedó Se quedó Fat Albert Y perdí peso Crecí Volví a tener peso Igual Pero o sea Aquí le traigo Este es Sí, sí, sí Este es el Fat Albert De pequeño eras gordito Eras gordito Sí, sí, sí De pequeño Gordito no O sea Sí, bien redondo O sea Literalmente me parecía Fat Albert O sea Bien redondo Con el afro Negro Feo Bueno, todo Paquete De ahí también, claro Lo del canal Lo de comer No sé si Creo que ahí coincidimos un poco Porque Claro Tu canal es comer Deporte Y música Y música, ¿no? Sí Lo de comer Por ejemplo ¿Vosotros sois de los que Cuando vais a un sitio Lo tenéis todo O sea Te vas de viaje Y tenéis controlado Donde vais a comer? No Pero ¿Cuándo voy a comer? Sí Solo un buen asunto Tu curro ¿Qué sueles hacer Cuando vas de viaje? Yo por ejemplo Sí O sea Yo la verdad es que Sobre todo Que he viajado mucho Por el básquet y tal Lo primero que hice Cuando llegué aquí Dije Llevarme al restaurante Más conocido de la zona Y me pongo aquí hasta arriba O sea Mi canal no es de comida Pero a mí siempre me gusta comida Pero te estás tratando Abrirme el apartado comida Eso es Deberías Deberías Porque tú ¿Dónde estás ahora? Estoy en Francia Al sur Cerca de Pau En un pueblito Muy pequeño Que de hecho Fata que también ha vivido En Toulouse Que Fata ha vivido Toda la ciudad en Francia Es Asiedromo Que es un pueblo Pequeño, pequeño Muy pequeño O sea Un pueblo que Nadie lo conoce Exacto Un pueblo muy, muy pequeñito Nadie lo conoce Está ahí en la nada Eso es ¿Y estás ahí por jugar Al baloncesto O por otra cosa? ¿Por algún otro trabajo? No, efectivamente Ahora mismo estoy Solo jugando a básquet Y aprendiendo francés Que se está resistiendo El francés Que es más difícil De lo que pensaba Que iba a ser Pero ahora estoy solo jugando Sí Claro, porque en tu caso Yo sí que sé Que he jugado al baloncesto Bueno, ya te lo dije Que tenemos en común A Alberto Pacheco Y luego nosotros, ¿no? Aquí Sí, que estuvo aquí Claro Estuvo aquí Mira, a ver Pues claro Bueno, es que jugaste En el Valencia Que has estado En buenos equipos Y me dijo también Que ahí jugó incluso Contra Somantas Davonis ¿No? Contra nuestras Somantas Contra Somantas Contra Domas Sí, eso es Contra Domas He jugado Pues desde Arevines Prácticamente Desde los 12 años Hasta Senior Que ya ahí él Obviamente El tiempo ha dejado Cada uno en su lugar Él está en la NBA Y yo estoy aquí En el Chetmo Pero No, no, no Pero que Él no parecía Que fuera a ser tan bueno Él la verdad es que Prometía Pero no daba la impresión Que fuera a ser Tan, tan, tan top Pero sí He jugado contra él He jugado Bueno De gente de NBA El que más Quizá lo amanta Sabonis Quizá sí ¿Y ese apellido Cuando tú jugabas contra él ¿Le pesaba? O siempre decían Mira, mira Es Sabonis ¿O no? Sí Yo creo que sí O sea, desde muy pequeño Además O sea, literalmente Era lo típico Que él llegaba A todo el mundo Le miraba Sabonis, Sabonis, Sabonis Nadie le llamaba Tomas Que solo a lo mejor Los muy conocidos Era Sabonis O sea, no era Es el hijo de siempre Pero él era muy bueno Él era muy, muy bueno A su edad Pues eso Pues eso, en categoría Junior Ya se empezó Quizá cuando pegó El estirón Claro, claro Cuando se desarrolló Totalmente Sí que se notaba Ya que era muy diferente Porque siempre había tenido Mucho talento Pero nunca había destacado Tanto Pero yo creo que le pasa A todos los hijos De jugadores ¿No? Como le pasa Por ejemplo Ahora a Brony Que es que No se le mira Por ser Bueno, es que encima Lebron ha tenido La genial idea De llamarle Lebron James Jr Claro No es Lebron James Jr Es el hijo de Lebron Y al final Yo creo que eso Siempre pasa con Todos los hijos de jugadores No sé hasta qué punto Positivo o negativo Claro Porque al final Pesa demasiado Sobre todo Según qué nombres ¿No? Lebron James Pues claro Bueno, por lo menos Le puso Junior Para que la gente No lo confunda Vamos a diferenciarlo De esta manera ¿No? No lo confunda No lo confunda ¿Y tú, pata ¿Jugabas de pequeño Al baloncesto o qué? No, no Al baloncesto lo conocí Muy, muy tarde Y después comencé a jugarlo Lo es típico, ¿eh? No sé jugar O sea, juego defensa Y jugar solo defensa Defensa, defensa Porque no puede hacer El balón Hasta que No sé Un día O sea, me miraba Muchos vídeos En ese tiempo YouTube era una joya Una perla Tener YouTube Era algo Me metía yo en YouTube Y miraba el vídeo De Ray Allen Y de Steve Nash De drills De tiro Y literalmente Todos los días Durante dos años Casi todos los días Iba a tirar Por la mañana Hasta que Supe tirar Y fue lo único Que sabía hacer Porque ya no No doy para nada Y así comencé Y jugué desde lo Conocí tarde El baloncesto A los 15 Pues me hice Entre comillas Bueno A los 18 Muy tarde Y jugué De 18 A 22 Y jugué Isla caribeña Representando a la isla Y viajando en el Caribe Pero ya No más de ahí Pero eso es una pasada ¿No? También Hombre Sí Pero tampoco Porque tú eres de República Dominicana ¿No Fata? Sí ¿Y cuándo saliste de allí? A los 10 años creo Pero fui para otra isla Otra isla Francesa Donde aprendí francés Y ahí fue que comenzó Todo esto De baloncesto y todo Y toda la lengua Y todo lo que Sí Pues ahí están Nuestros idiomas Entonces Entonces podríamos hacer Este directo Entre Fata, Kuro Y yo hablando en francés A gusto ¿No? Y vosotros mirando Por ejemplo Bueno Yo creo que tú y yo Barqui Kuro no sé Yo de gusto nada Para un sitio Donde puedo hablar español Déjame Que esté hasta los cojones De francés Y además Era francés cerrado ¿No? De ahí Desde el pueblo ese Joder Sí Ante el acento Además Muy complicado Hablamos en español Mejor Y dejámoslo ahí Porque tú Kuro Siguiste de aquí De Valencia ¿No? Sí Bueno Yo soy de Guinea Ecuatorial Pero sí Nací en Bueno Sí Nací en Valencia Ahí De hecho Ahí al lado De la Fonteta El pabellón Del Valencia Basket Toda la vida De allí Sí ¿Y al Valencia? ¿Cuándo llegaste Al Valencia tú? Es que el Valencia Fue mi primer club O sea Yo tenía un profesor Que entrenaba En el EVA de allí Era mi profesor De Educación Física Y me dijo Oye tú Que con 8 años Mides 1,70 Vente Tú vente aquí A poner el culo abajo Y que te las piden arriba Y vamos viendo Y nada Yo empecé a jugar En eso En Benjamín Eso No sé Benjamín de primero Creo Y ahí hasta Pues hasta los 20 Por ahí ¿A Juego de 10? Sí He estado bastantes años por ahí Y luego pues bueno Moviéndome en Liga SEGA Y demás Y así No pero tela Es toda la vida Jugando en Valencia ¿Cuánto me dís? ¿Cuánto me dís? Esto me interesa Por si acaso para Para una pachanita No, no Una pachanita no Es que hay un reto Contra Planeta NBA Sí Y nosotros estamos Haciendo pues nuestro Nuestro equipo ¿Sabes? Sin retenciones Pero buscando un buen equipo Ah pues yo Yo obviamente No puedo estar aquí Entonces Yo no rindo Yo 1,78 Bueno Bueno bien Vale bien ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices con cara de Lo dices con vergüenza? Está bien Porque estás choco No Porque no Yo soy Dios en mi casa Aquí no Y curo curo ¿Cuánto mides? Yo 1,94 1,94 Vale Puedo Puedo estar de pivota ahí No estáis en mi 1,98 Pero oye Sí, ya te gustaría Estáis cerca Estáis cerca No pasa nada Pues fichaos Ya está ¿Vosotros cuánto medís? Sí Yo soy más alto que Jesús Yo mismo El otro día El otro día Mira Esto es muy curioso Esto es muy curioso Nosotros tres No nos conocemos No nos conocíamos en persona No nos conocíamos en persona Yo soy de Valencia Voye es de Málaga Voye no conoce nada más que Málaga O sea, ahora mismo Me acabas de decir el nombre del pueblo de Francia Y no tiene ni idea De hecho Valencia No sé muy bien dónde De hecho Valencia no lo ubicaba en el mapa tampoco No puede salir de la provincia Oye O sea, le gusta tanto Málaga Que el salir de la provincia Uff, le cuesta mucho Se electrocuta Se electrocuta Tengo una línea ahí Que no me deja pasar Y Barqui es de Toledo Pero es que no nos conocimos Llevamos tres años juntos O cuatro Y yo conocí a Barqui hace dos semanas Pero hace dos semanas Correcto Aboye ahora lo he visto muy bien ¡Bang! ¡Bang! ¡It's good! ¡Wins the game at the buzzer! He visto muy bien en persona ¡Qué dinámica! Y tengo que decir ¡Qué bueno! Yo mido uno Setenta y Cinco Va, vamos a redondear al cinco Sí Ah, ok Yo estoy como tú, Fata Yo estoy uno setenta y ocho Más o menos Igual Igual Por el pelo Por el pelo Claramente Pero si tenía el pelo cortito Lo tenías bien para arriba Redondear al uno setenta y cinco Es que es uno setenta y tres Por ahí Sí, sí Bueno, uno setenta Cuando viene a ver el pobre Bueno, claro Ahí es el pobre Bueno, se puede formar un buen quinteto Me gusta, me gusta Se puede formar quinteto Sí, sí Temos ahí al culo Le devuelvo la pregunta ¿Ustedes habéis jugado baloncesto? ¿Alguno de ustedes? Yo A ver Yo es que Igual Yo crecí en un pueblo Pequeñito Digamos de Toledo O sea Cuatro mil habitantes Y yo en el momento Que a mí un primo de Madrid Me dijo Esto es baloncesto Era el único en el pueblo Que cogía el balón con las manos O sea Un balón grande Porque si se jugaba Al balón mano Se jugaba muchísimo Pero el baloncesto Era como ¿Qué haces con eso? Y ya Realmente hasta que no Luego me fui Con 16 años a Toledo No empecé a jugar Al baloncesto un poco más Y luego ya en Madrid En el baloncesto universitario Sí que he jugado Pero vamos Doy pena ¿Sabes? Tengo que decir que He jugado toda la vida a fútbol Y ahora Me habría encantado Haber jugado al baloncesto La verdad Me parece más No sé Me parece más ¿Eres fanático de fútbol tú? Sí, sí Bueno, cada vez menos Claro Es que siendo del Valencia Puro me entenderá seguramente Si dije de Valencia Pero sales desmotivado O sea, es que cada día Aquí hay una historia Porque esto no es Madrid Pero si aquí se hablara Hicieron un chiringuito Y se pusieron a hablar De todas las historias Que suceden aquí En Valencia Es como pasión de Gabilán Yo hago un inciso Que tú te quejes Siendo del Valencia Teniendo aquí un señor Que es del Málaga Y sigues yendo a ver al Málaga No te quejas de vicio Hay que ser del equipo De tu ciudad Esté donde esté Y ya está Yo soy del Málaga A mí no me gusta el fútbol A mí no me gusta el fútbol Nada Es imposible Que me guste el fútbol Si soy del Málaga Es como Es imposible Si naces en el área metropolitana De Málaga Te entregan a tus padres Con el carnet de abonado De Málaga O de unicara Puedes elegir O los dos Oye vamos a saludar al chat Que no les hemos dicho casi nada Están aquí Super parlanchines Muchas gracias a todos Los que estáis por aquí Bendiciones a la selección De Perú Tío Trice Por supuesto que sí Viva Perú ¿Por qué le respondes a Trice? Porque Es el troll El troll Oye sabéis que al tío Trice Le han despedido De su trabajo Entonces Hay que estar ahí comprensivos Se han tirado por nuestra culpa Esa historia fue muy graciosa Sí Seguimos saludando A ver Hombre Agorriu Agorriu Este es amigo mío Bueno saludo a la gente ¿Vale? Muy bien Bienvenidos todos Es que hay muchas cosas Que habéis dicho Entonces No os puedo leer Esto se encarga Voye de normal Se nota que lo hago muy mal Lo de leer el chat Vale No me he enterado No lo has leído De hecho Pero vaya Que sí Que saludamos a todos Ya está Es que había tantos mensajes A partir de ahora Saludamos a todos Venga Llevamos aquí Veinticinco minutos Como empieza Ahora acabamos Claro Si me tengo que poner ahí A hacer esto Bueno Oye Kuro Entonces tú has dicho Claro Tú aquí en Valencia Es que me acuerdo perfectamente La primera vez La primera vez que te vimos Que les dije Para hacerte una raid Y dije Madre mía Estuvo en el En el mundial de globos Es que estoy seguro De que estuvo en el mundial de globos De Ibai Quiero que me cuentes Esta historia Por favor Estaba deseando De llegar a este momento Para que me contaras Cómo acabas tú En un evento de Ibai Supongo que flipándolo Pero cómo acabas ahí Te resumo Jesús Solo te quería traer Para que hablases de esto ¿Vale? Sí Después te lo acuro Yo sé que estoy aquí Por a ver si Vais sueltas Con un raid o algo Y nada Cuando la trabe Venga Patadita La historia de mi vida Macho Es lo que hay Pero A ver Fue Pues obviamente Fue algo muy random Porque vi a un Streamer Ivancho Seguramente que está por aquí Que Lo puso por Twitter Y dije Va a ser un mundial de países Yo sé que tengo Pasaporte español Pero si pongo que Voy a representar La línea ecuatorial Voy seguro No es que puede No Porque si lo está hablando Con un colega Digo Ya verás que voy Si lo pongo tal así Ya verás que voy seguro Y nada Lo puse así En medio de coña Envíe el vídeo Y nada Literalmente A la semana Me llega un Whatsapp Oye soy tal De la agencia No sé qué Que Tienes estos días libres ¿No? Y yo Vienes al mundial de globos Y hostia puta Digo ¿En qué me he metido? Yo pensando Hostia Yo quiero ir a esto realmente O sea Yo a lo mejor No quiero ir Porque los tíos que te apuntas Medio de coña Pero nada Al final A ver si suena la flauta Exacto Totalmente De coña Ahí un poco Para hacer la gracia La verdad es que sí Pero bueno Al final fui para allá Encima Dio la casualidad Que tenía Un vídeo De hace muchos años De cuando jugaba en Valencia De jugar Haciendo un ejercicio Con el balón Y con un globito Y lo puse en Twitter Y yo qué sé Ibai Contestando al tweet ese Mostopapi DJ Mario No sé Mucha gente O sea Me acuerdo que bajé del avión Y el móvil Literalmente No podía entrar en Twitter O sea Se petó Y nada Tío Fue una experiencia Espectacular Me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien Conocí a un montón de gente A streamers encima Que admiro muchísimo La experiencia fue muy chula Estuvo muy bien O sea Había ahí como casting ¿No? O se podía Pues que pues mandaste vídeo O directamente tú Llegaste allí Y había un percal Y había gente rara Yo qué sé Porque ahora imagínate Si no hacen ahí un poco de criba Llega ahí el representante Yo qué sé De Rusia Y a ver si la valía Y ahora que está de moda No te salió de otro país ¿No? No me ha salido otro A ver Hacían el casting Y ellos te pagaban La El viaje y tal O sea No podía ir Que hay quien sea O sea Fició en el casting online Y te pagaban los billetes A ti A tu acompañante Y fue en Portaventura Y nada Y fue una noche Creo que fue Y te pagaban la estancia Y nada Estuvo muy bien La verdad Fue muy divertido Lo pasé de puta madre La verdad Estuvo muy bien Hasta dónde llegaste Pasaste Nada Gané un partido El que tenía que ganar Contra Inglaterra Se celebró Como un anillo de la NBA Sinceramente Y a la siguiente Andorra Nos echó para casa Andorra Andorra Encima no poco Creo que fue como un 7-1 O algo así O sea Fue un palizón Pero bueno Yo estaba contento Yo estaba como Este tipo llegó A los genales ¿No? Sí No A semifinal creo que llegó Sí Bueno pues Ganó un peruano Ganó el peruano Sí El tío Tris Estuvo celebrándolo Durante meses O para algo que gana Durante meses Sigue celebrándolo Eso es Oye pues que guay ¿No? Y la gente entonces Súper bien ¿No? Cercana y simpática A Ibai lo conociste así bien Y eso O como fue Ibai era creo que el único Con el que no se podía hablar ahí O sea porque con Ibai Quería hablar todo el mundo O sea Ibai me acuerdo De cuando se dejó caer por ahí Era Como cuando tiras Un poco de miel Y todas las hormigas Van alrededor O sea algo literalmente así O sea yo Aparte un poquito con los codos Para hacerme una foto Y dije bueno A este hombre le dejo tranquilo Y ya está Pero joder Sí que puedo hablar un rato Con el Chocas Estuve hablando un ratito Con ello Juan No sé Es que estaba Había mucha gente ahí Estaba Barbe Estaba Spursito No sé Y encima estaban Estaban Es que estaban a nuestros lados No sé Encima gente muy sencilla Muy cercana digamos El árbitro era este ¿No? Rafa Guerrero Estaba de árbitro creo Me parece a mí Que estaba por ahí Madre mía Voy a personaje También Menudo Menudo eso Estaban diciendo por ahí En el chat Que claro Fata también se puede presentar El año que viene Porque Puede representar Muy bien de sitios Claro República Dominicana Luego donde fuiste Literal El curo me dijo Fata que haces Manda Todos los días El curo se levantan Fata manda tu video Haciendo algo Di República Dominicana Y seguro que te cogen Y yo no lo hice Pero literal O sea El curo estaba ahí Manda un video Manda un video Y no Yo lo que te quería preguntar A ti Fata El tema de Cómo llegaste a Joven Porque estuviste haciendo No sé si ha sido solo uno Varios streams Luego en el canal Oficial de la NBA En Twitch Cómo te llega eso Y cómo te Cómo te sentís O sea Qué sentías Nerviosismo Estabas nervioso Al final todo salió Yo me estaba O sea Tú me ves así en directo Pues yo me estaba cagando Yo me estaba cagando Mirando y todo el mismo tiempo Seguro Cómo me llegó No sé Mi teoría es que Me vieron Pero yo no sé cómo me llegó Yo comencé a hacer directo Aquí jugando O sea Videojuego En NBA 2K Comencé haciendo directo En inglés Me di cuenta que Por más persona que haya Pero Menos No tenía mucha visualización Porque había demasiada persona Hice durante algunos meses En francés Y después hice directo En español En español Me salió mejor Por el dominicano Audiencia O sea Latinoamericana Y española Y me salió bien Hasta que me di cuenta Que el juego Estaba mal Baloncesto O sea NBA 2K Fue un año muy malo El 2K21 En términos de juego Estaba malo Malísimo En todo el aspecto Y dije Bueno Soy nuevo canal de contenido No quiero morir ahora Voy a hacer algo Que a mí me gusta Que es la NBA El baloncesto real Y comencé A hacer cada O sea Un día a la semana A hacer directo Reaccionando un video De baloncesto Yo mismo haciendo un directo Quizá yendo a la cancha O sea Algo como Baloncesto Y me imagino Bueno me imagino Me contactó una persona De Twitch Proponiéndome un contrato De hacer directos De deporte En Twitch O sea Baloncesto Y después Bueno Comenzé a hacer directo De baloncesto Y de ahí Bueno Una cosa llevó a la otra Y me imagino que La NBA Contactaron a ese programa De Twitch De deporte Y recomendaron Y recomendaron Y el requisito Era bueno Había unos requisitos Calitativos Saber hablar inglés Y cosas así Y le dijeron Bueno Cata es tu hombre Me mandaron un email Y me preguntaron O sea Yo ni sé No sé qué dice el email Solo vi NBA Y abajo dice Disponible Yo escribí sí O sea No sé lo que NBA Disponible Sí No sé qué día Qué hora Y dije que sí Y así mismo lo hice Independientemente del día Fue un día Fue un jueves Que trabajaba Fue a las 3 de la mañana O sea Qué me importa a mí O sea Era NBA Y cuando llegó el día Sí me estaba cagando encima O sea Estando Un canal de contenido Bueno Un canal de contenido Un tipo que hace directo En Twitch Delante de 40 personas Estar en un canal De NBA Un nombre Que sea Un nombre que tengo en la mente Desde chiquito NBA NBA El propio canal de la NBA De Twitch era Sí 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 En el canal ahí Estaba ahí con Dom Doska Que es otro que tiene Casi medio millón de suscriptores En YouTube Y Y durante 40 O sea 4 mil personas Y yo Yo no sé O sea Gracias a Dios que era Hablando NBA Que es un tema que Al menos sé Conoces Dominas Y sí Ajá Y estaba ahí Enfocado en el tipo Con el que estaba hablando Y ya O sea Porque cuando miraba Los espectadores Que vi 2 mil Después 3 mil Después 4 mil Eso te iba Claro Hay mucha responsabilidad También porque Sueltas ahí cualquier cosa Que a lo mejor Yo qué sé Puede ser políticamente No, solté algo Y hasta el sol de hoy Trilce no me deja vivir Sí O sea Que me lo dice Todos los directos Me dice Yo dije Yo dije Hablé de los Hornets Y dije New Orleans Hornets En vez de Bueno Y eso lo tiene apuntado A ti El fanático Entiende por qué Dije New Orleans Pero Coño Bien Bien Me sigue Me sigue hasta hoy Queda como anécdota Queda como anécdota Es que a ver Si me dices que es otra persona Pues digo Pues bueno Pues vale Pero del tío de Trilce Es que No es que me lo recuerden A ver si me lo O sea De hecho Mi moderador en mi chat Y crearon un comando O sea Comando Se llama Fata Fata Y dice Si te va ¿Qué puso? Creo que fue Ángel Si tienes un mal día Recuerda que un día Fata estuvo en el canal de NBA En directo Y dijo tal y tal cosa O sea Literalmente Pero bueno Es mi comunidad Uno gran troll Y así le Sí, sí, sí La verdad que sí Cuando habláis de comunidad ¿Cuánto tiempo lleváis Uno y otro? ¿Cuánto tiempo lleváis Streameando? ¿Cuánto tiempo lleváis En Twitch? Yo llevo ya Año Más de Un año y seis meses seguro O sea No me acuerdo muy bien Porque O sea Cuando empecé Pero yo empecé Durante la cuarentena Un poquito más tarde Ese verano Creo que fue julio Creo que fue julio Más o menos De la cuarentena Que me hice el canal Y empezar a streamear Pues eso A mitad A mediados Me acuerdo que empecé con la Play Y cuando vi que tal Me dije Mira me pillo un PC Algo que no le recomiendo hacer a nadie O sea No le recomiendo hacer a nadie Pero estábamos ahí encerrados Tenía más o menos Las opciones y tal Y al final Pues hasta el día de hoy Pero eso Dentro de poco Dos añitos ya Bien, bien, bien Sí, yo igual Después de la cuarentena O sea Después de ese verano En septiembre por ahí En noviembre Me puse a hacer directo siempre Y sí por ahí Un año y cinco meses A la cuarentena Porque ¿Os enganchasteis ahí a Twitch? ¿O fue Ya lo seguís antes? Porque yo he de reconocer que yo Yo creo que yo Descubrí Twitch En la cuarentena Yo Twitch Yo sí lo conocía Pero Me convertí realmente En un consumidor de Twitch A partir de la cuarentena Igual Algo así Algo así Yo creo que muchos de nosotros Fomos como cuarentena Yo tenía Bueno, porque sí Yo juego Muchos videojuegos Y yo tengo una cuenta De la tuya hace mucho Pero Como todos tenemos Una cuenta Yahoo Me imagino En su tiempo O sea Que la tiene por tener Lo tenía Una tonta Twitch Por tener Lo tenía Y a veces La colega está diciendo Está jugando No sé Far Cry Está jugando Spider-Man Quiero ver lo que tú Estás jugando Compártelo conmigo Y en la consola Compartía Twitch Pero O sea Lo hacía para compartirlo Con un colega específico No sabía que Me podían ver Cuarenta millones de personas ¿Sabes? En la plataforma Y Y es que hasta ese punto Tampoco llegaba Porque yo recuerdo además La primera vez ¿Os acordáis? ¿No? La primera vez que Hicimos O sea Que nos hicieron una ride O cuando hicimos No sabíamos lo que era una ride Una ride Y decíamos Ah Una ride Y no sabíamos Que nos estaban Hablando espectadores Ni si le damos las gracias Porque no sabíamos Qué cojones Una ride Simplemente Una ride Y los que están Todos aquí aplaudiendo Que luego Lo de aplaudirse Quedó Pero al menos Ahora ya sabemos Lo que es En el primer momento Nosotros aplaudíamos Como monos Diciendo pues Claro Y además Tiene que ser bueno Que es una ride Sí Y yo soy tan nulo Por ejemplo Bueno Los canales molan mucho ¿No? Yo que sé Tenéis ahí Que salta el seedor Y aparece ahí Que te sigue No sé quién O la ride Aparece la ride O Fata Pum De repente Coge y desaparece Que es una movida Eso también Y nosotros Es que ni siquiera Yo no sabía Ni que me estaban Empezando a seguir Porque como Yo digo Y porque no sale En mi pantalla Coño Claro No sale En mi pantalla Porque yo No sabías Ni que lo tenías Componer tú ¿No? No es que Yo creo que En el primer directo Dijimos Bueno pues Irá saltando todo En la pantalla Claro Claro Era automático Claro Y no saltaba nada Y nosotros Algo estamos haciendo Más seguro La evolución Ha sido grande De no saber Ni que es una raída Estar aquí Streamyard Utilizando aquí Programas No tendréis ni idea La evolución Es enorme A ver Y que Jesús Sigue descargando Para escuchar Solo voy a decir una cosa Vosotros habéis pasado Vuestras fotos Para el carter Que hemos puesto En redes sociales ¿Vale? Vosotros habéis pasado Las fotos por Twitter Folletis Fotos de Folletis Nos habéis pasado Fotos de Folletis No sé por qué Pero yo No se me descargaba En formato PNG O JPG Quiero que se me descargaba El enlace web Pues le digo a Jesús Oye porfa Mira a ver si tú puedes Diles por favor Cómo has conseguido Descargarlas No se lo va a creer El chat No se lo va a creer El chat Es una captura Con Windows Lo he pasado He copiado la foto La he pasado al Paint Lo he recortado Y ha salido Ya sabéis Que la gente Que no usa Paint Ya sabéis El Paint Sirve también Para estas cosas ¿Usáis Paint? Me representa totalmente Es algo que hubiera hecho yo La verdad Te voy a decir algo Con todos los efectos Que tú ves en mi stream Y todo lo que hago Yo Paint lo uso Literalmente Todos los días Toma Toma Para recortar Usar recortes Y ya está Para que vas a abrir Paint Por ejemplo Usar recortes No tengo función Recortes Es una herramienta gratuita Y si la tienes Es de los míos Que tampoco sabes Dónde está Recortes Y te sale Y recorta Lo que quieras Bueno El caso es que ¿Quién ha puesto la foto? Yo Yo veo que está O sea Cuando vi la foto Dije que edición Está muy bien Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Oye Pensaba incluso Que llevaba más tiempo En Twitch Porque La verdad Lo tuyo Fata Por ejemplo Es que es tremendo Yo no sé ¿Dónde has aprendido A hacer todas estas cosas Que Que haces? Por hobby Por hobby O sea Yo aproveché la cuarentena Como excusa Para yo hacer algo Que yo siempre he querido hacer O sea Montarme mi PC Informática Y hacer cosas así Son cosas que a mí me gusta O sea Que yo creo que Si Twitch no existiera Menos las luces Yo tuviera todo lo que tengo hoy en día Menos las luces O sea Micrófono bueno Cámara Yo lo Sí Es algo que me gusta Algo que yo siempre Antes de comenzar a hacer el directo Algo que yo siempre he escudriñado Y he visto Y me he informado De cosas así ¿Empezasteis así? Oye Voy a hacer un directo Tengo mi ordenador Tengo mi no sé qué El primer día Digo ¿Eh? Os animasteis Os arrancasteis ahí A lo mejor pensando Incluso Claro porque Es jodido Porque nosotros Por ejemplo Dijimos Vamos a tener un poquito En YouTube Y luego nos metemos en Twitch Que alguien nos verá Aunque sean tres Pero claro Meterte directamente En vuestro caso Entiendo que os metisteis Directamente Sin Sin nada ¿No? O sea Directamente a Twitch A la aventura O qué O cómo fue Yo personalmente Es que por ejemplo Habéis dicho Que la mayoría Conocéis Twitch Desde la cuarentena Yo por ejemplo Twitch la verdad Es que lo conozco Desde antes Que se llamara Twitch O sea Twitch Antes se llamaba ¿Pate? Se llamaba Record Ni otro nombre Sí Twitch Se llamaba Justin TV Creo Justin TV Justin Sí Que de hecho Es un emote Un emote Yo veía ahí Fútbol Creo Puede ser Puede ser Claro Antes Cuando era todo campo Ahí no estaba regulado Prácticamente nada Ahí había de todo Eso era Imagínate Si ahora Con lo que hay ahora Que hay algunas streamers Que lo que hacen Imagínate lo que hacían Había antes por ahí Antes habría de todo Hay quien lo llama ASMR ¿No? A lo que hace Sí Bueno El tío Sabe mucho De esos canales Siempre nos está recomendando Sí, Raya No sé quién Esas cosas Sí, sí Sí, ese tipo Bueno Porque luego me pasa algún canal A mí también Sí Directamente ya lo conocías Entonces esto ocurrió Bueno Si hablamos de Justin TV Y eso me suena a mí Yo ver el fútbol Sí, creo que es 2012 Es que hace mucho 2011 No sé, hace mucho Pero Nunca me había planteado Iba a hacer contenido Fue sobre todo por la cuarentena Y Lo que dices tú Yo empecé con la Play Vi que me gustaba Y antes le empecé a meter caña Pero no vengo ni de YouTube Ni de Instagram Ni de ninguna otra red social No sé, Frata Bueno, Frata creo No sé Bueno, que diga él No, yo Bueno, sí Como tú Yo sabía de Twitch Fue lo que me preguntaste ¿No? Sí Sí, sí Yo sabía de Twitch Y en algunos eventos específicos Yo consumía Twitch No sé Si un crowd de contenido Un jugador Un Y dice Bueno, estoy en directo en Twitch Yo metí a ver ese contenido específico Pero no era No lo consumía así Pero sí sabía de él Y con la cuarentena Fue que yo comencé a hacer directo Y yo Sí No tengo ninguna presencia Yo tuve una presencia Un poco Un poco de hype En mi cuenta personal En Instagram Que de hecho De ahí viene Fatty's Hungry Que yo Era más redondo Y comencé a hacer deporte Y me Me conseguí un certificado En nutrición Y Y fitness De deporte Y Esa gimnasio Fitness y cosas Y comencé Bueno, como estos tipos En Instagram, ¿sabes? En veas gimnasio todos los días Pues deporte Y fui creciendo En mis retos En mis retos personales Como Como esto, ¿no? Y puse Fatty's Hungry O sea, que tengo hambre Siempre quiero mejorar Etcétera, etcétera Y tuve eso en Instagram personal Pero no llegué a muchos followers Quizá llegué a 7000 Por suerte, no sé Y ya Pero en Twitch me metí así Sin ningún otro De hecho Me creé una cuenta secundaria En Instagram Para Disociar lo personal Y Y esto Me parece un propósito muy chulo La verdad O sea, algo con lo que la gente Hay mucha gente Que se puede sentir identificada Y que te puede empezar a seguir Por eso Por el tema de Oye, de ponerse en forma De estar sanos De Pues eso es lo que has dicho ¿No? Sí O sea, cuando yo comencé Dije Esa fue la óptica Lo único que Hungry se convirtió En una hambre literal Y solo sigue comiendo Y comiendo Y la cuarentena No me ayudó Pues bien Yo me metí así en Twitch Sin ninguna Sin ningún Históric Historial En otras redes sociales Me metí así Y yo vi un stream De una persona específica Y dije Yo quiero que mi stream sea así De hecho Quizás mejor Y así Cada día Eso ¿Y esa persona ¿Quién era? Si recordáis a la gente Que seguíais Por ejemplo Tú también curo Que como dices Que seguías desde el principio Más o menos Desde antes que se llamara Twitch Esas personas Que seguíais al principio Yo es que del principio Siempre estaban Alex el capo Fui yo Juan Pues cuando tenían En su momento 15 viewers Estaba ahí Había poquita gente En la copa había mucha gente Bueno, sí Porque también Hay gente que lleva Pues eso Desde el principio Aunque creo que yo Juan Fue más tarde Pero los del principio Serán Alex el capo Menos 13 Y esta gente Son los que estaban Con 15 viewers Claro Por algo se empieza Jesús Sí, porque imagino Es que sus primeros De streams en Twitch Es que nadie hablaba Por el chat O sea, a lo mejor No tenía tampoco Él se ponía a hablar ahí A contar su turra Como podemos hacer Cualquiera de nosotros Cuando tal Y es que es eso Cuando el mundo empieza Por algún sitio Claro que sí Y recordáis Vuestro primer directo ¿Lo recordáis? ¿Cuántas personas Empezaríais? Claro, es lo que digo Si no tenéis un soporte detrás Serían también poquitos Lo que os lo digo Porque habéis crecido un huevo Entonces Es que me parece complicadísimo Macho Si algún día Os apetece reíos De tres personas En su primer directo En YouTube O sea, vais a YouTube Now Clubes Y buscáis el primer vídeo En directo Que es nuestro primer vídeo O sea, está tal cual No lo hemos editado Es Una maravilla Pero una maravilla Jesús ¿Ya? Cinco minutos Cinco minutos Ahora le gustamos Los tres aquí callados Y en plan ¿Empezamos? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a esperar Que entre la gente ¿Pero esto ya va? ¿O esto no va? Parecieron mi padre Parecieron mi padre Venga, pues buenas noches Os vamos a explicar Que no sé qué No sé qué No sé qué Somos nosotros Con nuestras cuentas Jesús Sí, éramos tres Oye, seguimos saludando A la gente del chat Que va entrando Que va saliendo Bienvenidos Bienvenidas ¿Qué es esto que está? Nuestra súper Andrea Borràs Presidenta de la Sombra La tenemos en el chat Cuidado Concierto de Andrea Borràs El martes En Madrid Correcto Ya tenemos la invitada Jesús y yo Sí Yo no te la he pagado Pero te la voy a pagar Sí, bueno Vale Si no me equivoco Es una invitada Que tuvieron aquí En el canal una vez ¿No? Y estuvo con Movistar O más móvil Estuvo en En Movistar, sí Estaba aquí Estaba aquí Bien, bien, bien Fácil Ya sabe de lo que habla Estás ahí puesto Yo quiero Quiero tocar un tema ahora Que es nuestro primer contacto Con NBA Pero antes hemos dicho Que veníamos aquí A hacer un reto con vosotros Y el primer reto Es este juego Vale Creo que lo veis ahí Espera Creo que lo puedo poner así mejor Vale Carlos Antonitao Gané Un huevo frito Un huevo frito Has pillado de que va ¿Vale? No, no 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 Esto es básicamente El paint es más sofisticado Correcto Lo que pasa es que Jesús No se quiere poner a ello Porque no quiere pasar Tres o cuatro días Editando una foto Vale El tema El tema este es La imagen de un jugador ¿Vale? Y según vayan pasando imágenes Pues se va poniendo más sencillo Y vosotros tenéis que adivinarlo El chat también participa Y el chat El primero que adivine El personaje en cuestión Se lleva un minipunto Así que Pero no lo diremos Para que Claro, no lo diremos Hasta el final ¿Alguien tiene una pista? Salud Una pregunta Ya que está pixelada ¿Por qué El medio? Si ya está Para meterle más intrigas Yo pensaba que iba a salir Para que sea imposible Claro Es que Para que la primera sea imposible Vale Yo por el rojo veo Bulls Digo Jordan Vamos a comenzar por Jordan El rojo me ha gustado ahí Vale Pues vais mal Sigue Bien Ojo Esa está fácil ¿no? Vale Pero es un jugador actual Esto no es un jugador actual Ah No sé Puede ser cualquier cosa Ese tatuaje Ese tríceps definido Podría ser yo perfectamente ¿Eh? Oscuro Oscuro No sé Este con las dos cosas en el dedo Yo digo Bubi Gibson Uf Vale No lo es Marky No sabes quién es Bubi Gibson Ya lo sé Pero no lo es No lo es Daniel Gibson Está clara Yo la veo clara la camiseta Sí Es de Cubs Oye Está clara Porque tú sabes cuál es Escucha Yo no tengo Trabajada La camiseta Yo recuerdo una camiseta De Houston Por ejemplo Con ese color Este hombre No es Pivot Seguro Que no es Pivot Seguro Porque tiene Está de lado Supiste Yo no sé quién es No recuerdo Carver Irving Con esto Ni a LeBron Con esto Vale Kyrie Irving Se ha llevado eso Sí, sí, sí Pero en estos dos Bueno, no sé Hasta ahí no llego Mira que me gusta Kyrie Irving Te lo digo yo Te lo digo yo Yo iba a decir Kyrie Irving O Alonso G Ojo Ojo ¿Esto qué es? Esto lo voy a interpretar De muchas maneras Sí, sí, sí Esto tiene muchas interpretaciones Por el lado de Harden Que le gustan los club Por la Y el cabrón no tiene tatuajes No me puede ayudar El chat acertó No, es que los tatuajes Están bien tapados Sí, sí, sí El chat acertó Ojo Habéis acertado Sabéis quién es, ¿no? Ahora sí, el 2 Ojo Ah, pues sí, era Irving Acertado Kyrie Sí, es Don Kyrie Correcto Y en el chat Quien ha acertado Ha sido Corrado el primero Corrado Corrado Don Kyrie Ha sido el primer No, pero Fata también dijo Irving Estábamos los dos Sí, sí, sí Correcto Sí, Fata se está quedando con cara De me estáis robando En mi cara Sí, sí, sí Lo habéis adivinado En la misma ronda Esto es así Esto es totalmente Sí, sí, habéis acertado Esto es totalmente cierto Y hay otro más Puede ser que Oye, ¿qué pensáis ¿Qué pensáis de Irving? ¿Qué pensáis de Irving? Eh, Dios ¿Qué más te digo? Ojo, espera Un segundo Pidenbar por aquí ¿Fue Saul el primero? A ver Pidenbar Voy a mirarlo ¿Has estado controlando el chat? Voy al bar Sí, pero es Saul Es Saul Así es Saul Sí, sí, sí Estoy viendo Saúl Saúl en el minuto 11.50 Uy Este hombre domina el paint Y con mucho más, ¿eh? Una marrilla, ¿eh? Irving, ¿qué te parece a ti? ¿Y Kuro? Te podría presentar un PowerPoint Con todo lo que me gusta Y un TFG Todo lo que me gusta de Kai Irving Pero voy a intentar ser breve Soy esa Soy esa amantes de Irving ¿Eh? Del juego de Irving Mucho, mucho, mucho No soy tan amante de su cabeza Como casi todo el mundo Pero para ser breve Yo hasta esto me gusta Hasta esto me gusta de Irving Tengo que decir que Ayer estuvimos aquí Voy y yo En el directo Charlando un ratito Sobre Kai Irving Y es cierto Es cierto que Por ejemplo Hoy he estado viendo Unas declaraciones de John Stockton Que él sí que es Con el tema de la vacunación Sí que es muy pesado Como insistiendo En que no hay que vacunarse Y tal Irving no se vacuna Porque nada le da la gana Y creo que Que se ha llevado Como una corriente De atizarle Porque todo O sea Porque Se le atiza desde arriba Y todo el mundo Le atiza y la atiza Y la atiza y la atiza Creo que hay que intentar También comprender a la gente Y meterse en su lugar Eso es lo que dijimos ayer Porque yo nunca he visto Que Irving diga No hay que vacunarse Ni Ni he visto En ese aspecto Mal meter Entonces Ayer lo dijimos No estoy siendo ventajista Que manda un palo santo Que manda un palo santo Mala vibra Fuera Esto por ejemplo Tengo que poner este vídeo Me encanta Lo amo Lo amo Lo amo Ya no estamos muy de acuerdo Con nosotros Pero nosotros nos decíamos Que le han atizado demasiado Y si no es Irving Y hubiese sido otro jugador No le atizan tanto Yo estoy con Boy ahí Lo que pasa es que Boy bien está Y ha dicho las cosas que ha dicho Pues ya todo lo que diga es Palo, palo, palo Lo que dice Boy Sobre todo por su historial Que no se valora tanto El presente Sino con Al final son tantas políticas Que se le critica también Más por lo que ha dicho Más por lo que hace ahora Porque es cierto que Él nunca ha sido Antivacunas como tal Él nunca Ha proclamado Oye que no hay que vacunarse Que esto es malo Que esto es una Nunca ha sido De nada de eso Es que no podía hablar En serio con el vídeo ese Arriba mío ¿Sabes? Es que Cada vez que hablo De Katie Vint Tengo que poner ese vídeo Porque me parece maravilloso O sea El contexto Las El personaje O sea El pobre Utillero que está ahí De Boston Diciendo ¿Qué estará haciendo este tío? What's up? Está quemando su palo santo Para mala vida afuera Y ya Sí Ahí hay que meterse su cabeza Pero en el tema de la vacuna Yo lo que creo es Oye No se vacuna Es porque no quiere Tampoco Tampoco es el único jugador Que no se ha vacunado En la Liga Claro Hay más Hay más Y algún nombre También importante De jugadores importantes Lo que pasa es que No interesa tampoco Meterse con él Porque tampoco da Demasiado juego Pero es eso Nada Se ha sido injusto con él Y por cierto Se ha anunciado ya hoy Que ya se puede jugar O sea Que a partir del domingo Ya juega en casa Contra Charlotte El alcalde de los Knicks Al final ha acabado Dándose una Eso lo vimos de lejos Eso lo sabíamos Que iba a jugar O sea Siempre lo digo en mi directo Que va a llegar el día Donde Si la NBA tiene que pagar Literalmente millones Lo pagará Y van a hacer Lo que tienen que hacer Esta gente van a los playoff O sea No pueden no tener a Kyrie Irving No lo veo Yo lo que no llegaba a entender Era cómo O sea Si le van a dejar sin jugar La temporada entera Yo ahí sí que me habría planteado Seriamente Si vacunarme o no Yo ahí sí que no llegaba A entender muy bien Pero claro Tampoco me puedo meter en la cabeza A ese señor Porque se vacuna o no se vacuna Pero Haber estado la temporada entera Sabiendo lo que pasó El año pasado Que pierdes Esa oportunidad De ganar el anillo Con el trío que habías formado Este año pierdes a Harden Me parecía Demasiado arriesgado Y que habría salido a malas De Brooklyn Pero para nada La gente La gente allí Seguro que está deseando que juegue Es que la gente le quiere Muchos le han apoyado Entonces Eso es cierto Es lo que hay De hecho Parecía surrealista O sea Cuando dijeron Irving va a jugar Solo los partidos Fuera de casa Era como Pero bueno Esto cómo va a ser Estima la NBA Que no es que sea un partido A la semana ¿Sabes? Que es que juega afuera Lo juega dentro Tal y cual Y algún jugador No vacunado Que ha jugado en Brooklyn O sea O la inconcluencia simplemente De ese partido Contra los Knicks Que de repente En el segundo cuarto Aparece que hay Irving en la grada Sin mascarilla Tranquilamente Se sienta Y está yendo el partido Saludando a sus compañeros Pero luego Se dejaron acceder A todo el pabellón Pero no pudo entrar al vestuario Con los compañeros Con los cuales se entrenan Habitualmente ¿Eh? Cuando entró Fue como un espectador ¿No? El pago su Fue como espectador Lo que pasa Que luego Entró al vestuario Y le multaron Por violar Digamos Las leyes Sí Podía estar en la grada Sin mascarilla Pero no podía estar En el vestuario Porque Y luego Tres días después Jugaban en New Orleans O no sé dónde Iba a estar con ellos El rollo es que Si va dentro del vestuario Ya se le considera Como si fuera un jugador Entonces Ahí es multado Si está en la grada Es un simple Es un simple Espectador Puede estar Puede estar en la grada Es el Es el rollo Bueno Pues nada Pues oye Vamos Vamos a ver El segundo jugador Ese soy yo En la playa Me tiraron una foto Un paparazzi Se ve la pierna abierta Y se ve claro ¿Es de Portland? Cuidado No puedo dar pistas Yo se lo puedo decir Mal eso es que sí Es que sí Bueno bueno Esa es tu interpretación Yo digo que es Síima Column Síima Column Ok Yo digo Michael Jordan Vale Vale Ojo Vale Creo que no Está colado Yo creo que he visto algo por ahí Has visto el mismo edit En esta foto Ya está ¿Alguna pista más? Joder Barky Me acabo de acordar Que sí lo debería de saber Porque lo hemos hablado Claro Claro Digo si no lo he visto El otro no sabía Pero este sí que se quiere Ah mira Es Joss Giddy ¿No? Se ven ahí un poquito Los brazos Vale Puede ser Tú Fata ¿Quién crees que es? Michael Jordan ¿No? Michael Jordan Michael Jordan Este hombre no sé No tiene Luka Doncic no puede ser nunca No, no, no Es que yo creo que Creo que es lo que ha visto Caruso Caruso No ¿Por qué se quedan ahí Pequeños? ¿Qué pasa esto? Habías visto que era La camiseta Oklahoma ¿No? Sí Sí Voy a decir que no tirarme el trip Y tirar de listo Pero sí Lo vi un poquillo ahí Bueno Vale, vale, vale Vale, vale Esa Esa Sí, el pelito no falla Es que es Giddy Es Giddy Es Giddy El pelito ese, ¿no? O sea, yo creo que sí Vaya Segundo fallo No es Giddy ¿Ah, no? No, te he dicho antes Que no era Giddy Ah, vale Te dejo probar otro Te dejo probar otro Oklahoma Es Sabonis ¿Fata? ¿Es? No sé Es Sabonis, sí Sí que es Es Somanas Somanas Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Y tengo que decir Que cuando lo he puesto al principio Que hemos estado hablando De Kyrie Irving y demás Ha habido una persona Que lo ha sacado a la primera O sea, el primer nombre Antonio ha dicho Sabonis ¿Ah, sí? Por lo tanto Sí, sí, sí Por lo tanto Lo he apuntado Porque era el primero O sea, estaban hablando Estaban hablando todavía De Kyrie Irving Y cuando he puesto la foto Lo primero que he dicho Es Sabonis Así que este punto Sí que es para Antonio Enhorabuena Oye, gracias al tío Trice Por empezar a seguirnos Que estoy viendo Que ha empezado a seguirnos Desde hoy No, no, lo hace habitualmente Bienvenido al canal A dos semanas Lo hace Claro que A dos semanas Gracias por seguirnos Bienvenido Bienvenido al canal Tío Trice Saludos a Perú Por cierto Mañana, viernes Aquí A partir de las Once De la noche ¿Es once de la noche? No hemos hablado la hora Pero bueno Vale Pues un poquito antes Puede ser Que trabajo el sábado Lo hablamos Y mañana lo ponemos Venga, sí Mañana lo avisamos Tengo que hacer un pastel De cumpleaños Por el señor NSV Aquí Bien Yo voy con el tema Que quería tratar Que es Vuestro primer contacto Con la NBA La primera vez Que veis NBA O la primera vez Que os dicen Mira, esto es la liga De baloncesto americana Que es O sea, el primer jugador La primera franquicia Que recordáis ¿Fato? Yo mucho Yo debería Yo creo Yo creo Yo creo Que fue Gran Hill Gran Hill Gran Hill Porque un primo mío Tiene una camiseta De Gran Hill Y le pregunté ¿Quién es? ¿Quién? O sea ¿De qué deporte es? Y él me dijo Baloncesto Mira, me enseñó un video En un juego En la televisión Un VHS Lo puso Y era Y era Gran Hill Qué bueno Qué bueno ¿Y tú? Yo empecé A seguir Los primeros partidos Que vi de la NBA Fue bastante pequeño Porque me regalaron Una camiseta de Kobe Cuando era pequeño Y a partir de ahí Encima creo que Al año siguiente justo Llegó como el primer Ordenador a casa Y pues imagina Fue el día viendo Highlights Flipándome Llegándolo a los partidos Y tirando fadeaways Al banquillo rápidamente Pues lo que le pasaba A todos los chavales De esa generación Pero sí Kobe, Brian He flipado ¿No? Sí, sí Y era de los flipados La verdad Yo era pivot Pero da igual Fadeaway Y si la fallaba Me da igual Tú ya Venías venir Lo de la NBA moderna Con los pivots Estos de Modernos Ya lo veías venir Exactamente Exactamente Pero sí Totalmente Fue como el primer jugador Que realmente seguí Como tal Yo creo que igual Somos muchos los de Kobe Igual Bueno, nuestra generación Así un poquete Luego seguro que los Más mayores del chat Pues Jordan y tal Los Bulls y eso Pero un poco ahí Por generaciones Y más o menos coincidimos Porque ¿De qué año Sois vosotros? Yo del 96 90 Estamos ahí Más o menos 89 Me veo el joven Me sumo centímetros Es que todo Cuara Te cuesta la tecnología Paint O sea, yo creo que Paint le define Sí, sí, sí Me ha llamado mi Bueno, hace un mes Aprendiste a hacer encuestas ¿No? Hace un mes Aprendí a hacer encuestas En Twitch Y es muy gracioso Porque es como cuando Dices a un familiar mayor Oye, pues mira Si le das aquí Mandas audios en Whatsapp Pues venga Voy a hacer una encuesta Y de repente Jesús Se pierde durante un minuto No lo hablas Ni lo escuchas hablar Porque está concentrado En hacer la encuesta Hacer la encuesta Y luego ya dice ¿Dónde estábamos? Vale Bien No hay opción De mutear Que yo nos escuche A vosotros aquí No la hay Esto tanto en extrañar Hay que enviarles un correíto Y decirles Oye, chico Si no nos contesta A los correos Tampoco A ustedes A ustedes No le contesta a ustedes Vaya Muy mal Ay, ay, ay Ay, Dios mío Kuro, te preguntaban antes Que me ha gustado la pregunta Y ha sido Joy Boy Stim El señor del sofá Un señor que duerme en el sofá Cada vez que nos ve Porque su mujer Por culpa de eso Mantas davantes también Por culpa de lo mantas davantes Se cierra el círculo Preguntaba Claro, tú que has visto más Seguramente ACB y tal Preguntaba ACB, NBA o Euroliga ¿Y por qué? Hostia, que buena pregunta Sí que es cierto Que la ACB ahora La sigo muchísimo menos La época esta Que lo ponían en teledeporte Lo ponían en abierto Veía todas las semanas En 3-4 partidos de la ACB Seguro, todas las semanas Ahora la verdad Es que la sigo menos Y Euroliga Me quedo Vale, creo que hay que matizar Me quedo sobre todo Con la fase de playoff Obviamente de la NBA Pero en temporada regular Yo creo que un partido De la Euroliga Es como amante del baloncesto Si te gusta el baloncesto Como tal Quizás probablemente Te guste más ver Un partido de Euroliga Que un Sacramento Kings Indiana Pace Si te fue anoche Creo que sí Creo que es totalmente Cualquier partido de Euroliga Me va a gustar verlo más Y eso que a mí me gusta más La NBA en general Pero prefiero ver Cualquier partido de Euroliga Antes que ver un partido De temporada regular De la NBA totalmente Igual satura un poco Ver 82 partidos De Oklahoma City Thunder Es verdad Es verdad Fata que se los vea Los 82 de Oklahoma A mí no Yo si puedo mirar Los 82 Yo los miro De la NBA Sí, sí Bueno Es lo único que conozco Yo Euroliga FIBA ACB Pro A Pro B Francia O sea, nada Yo no conozco nada Los únicos jugadores De Europa que conozco Son jugadores Que han jugado de la NBA O sea, que Yo estoy igual Yo estoy igual A mí en mi caso Es que yo también O sea, incluso Yo que se veo partidos De Levoro De Leplata De EBA De Ligaz de por ahí A mí el baloncesto europeo Sí que me gusta mucho A mí me gusta muchísimo Vaya Y no te puedo O sea, en Francia Estás jugando en un equipo Ahí estás jugando en un equipo Pero rollo profesional Sigues como profesional No, estoy jugando en nacional Estoy jugando en nacional Que sería Una más abajo que Liga EBA Sería la equivalencia Digamos O sea, mi equipo No es profesional como tal O sea, yo Estoy dedicándome Solo a un cesto Pero no es una Liga profesional Básicamente Pero tú no O sea, yo creo que tú Siempre y cuando tú viva De lo que tú haces Tú eres un profesional Claro Bueno, entran los matices Según lo que consideres profesional Desde mi punto de vista Que sí que están Dinámicas profesionales Por ejemplo Estás en Inglaterra Jugando en la Liga Profesional De allí No estoy en una Liga Profesional Por lo tanto No me considero Que sea profesional Por mucho que Lo que esté haciendo No me sirva Para vivir Lo que esté haciendo Ahora mismo Ok, ok, ok Lo considero yo así Vaya En el fútbol Segunda B No era profesional Y joder Segunda B Ya quisiera haber llegado Yo a tercera Exacto Sí, sí Entonces Al final Sí O sea, que hay club Aunque no sea profesional Te pueden pagar mucha pasta Es que el fútbol Mueve mucho dinero también Sí O sea, en su momento Hombre, yo sé gente Que ha jugado Vamos, tengo Yo jugué En el equipo de mi pueblo Pero no está mal El equipo de mi pueblo Es el sueca Y gente con la que yo he jugado Que ha estado en tercera Vivía del fútbol Y gente que estaba en segunda vez Vivía bastante bien Del fútbol En filiales Como te metas en filiales De equipos grandes Aunque estén en tercera El sueldo es alto Pero no solo el sueldo No solo el sueldo Por ejemplo A ver, me voy a la máxima expresión Pero gente que ha llegado En Real Madrid-Castilla Y ha estado tres años En Real Madrid-Castilla Ha salido con un Audi Porque luego lo pueden Comprar la diferencia Tal O sea, se lo dan como sponsor Pero luego la diferencia La pueden abonar Descuento prácticamente De por vida en Adidas Porque patrocina Y un buen sueldo Y se sigue ventajas Sí, sí, sí Ese tipo de cosas Y va al instituto O sea, pues porque Tenía contrato con Nike Y con Adidas Y tal Sí, sí Y así va Así Tal cual Sí A ver Volviendo O no Voy a hacer esta pregunta Que también me apetecía Así nos contáis ¿Cómo os conocisteis vosotros? Una buena pregunta En Twitch En Twitch, la verdad O sea De hecho Creo que O sea Yo conocía a Fata ¿Sabes? Es decir No es como que Fata entrar en mi Steam Yo entre el Steam de Fata Me acuerdo Un torneo que hizo de Doska Creo que fue Que al pobre le salió fatal No le pudo salir peor Y dije Este desgraciado ¿Quién es? No entro aquí más Pero bueno Al final Con el tiempo Pues mira Le cogí cariño No fuera bromas Pero sí que es cierto Que le conocí por ese torneo Y a partir de ahí Él también Al tiempo Porque yo cuando hablaba En su chat Yo en ningún momento decía Que yo hacía streaming Yo simplemente participaba Como una más Y al final Él me vería en streaming También Y a partir de ahí Pues básicamente Como os hemos conocido A vosotros también Al final La plataforma Twitch Ves que hay buen rollo Pues O tenéis más o menos Personalidades que pueden ¿Cómo se dice la palabra? Encajar Esa es la palabra Encajar Y a partir de ahí Pues una muy buena relación De hecho A Fata le conozco En persona He dormido en su casa Y todo Y yo en la de él Y yo en el salto Y él en la mía Y él en la mía Eso es lo que quería Preguntar eso O sea que he ido más allá Que os conocéis en persona Y todo Y esto como De repente un día Le dices tú Oye que estoy por Barcelona Estás tú ¿No Fata? Ajá Ajá Así mismo Y fue Fue literalmente Bueno Nos conocimos en persona O sea nos conocimos en Twitch Pero nos conocimos en persona También fue a través de Twitch Porque a través de Twitch Hubo un evento De baloncesto en Valencia Que a Kuro Le acudieron como caster Y a mí como O sea Creador de contenido O vídeo man Como le quieran llamar Y pues ellos Nos conocimos ellos Y Kuro Para el mismo evento La misma compañía Que quería que le hiciéramos Un evento en Twitch Y lo hicimos Y ellos nos conocimos también O sea que Twitch Puede ser buena herramienta También para Fíjate dónde te puede llevar A una persona que conoces Que la ves Que está en Puedes estar a lo mejor Pues eso no Si tú No si estabas ya en Francia Y tú en Barcelona Y estabas viviendo Y termina durmiendo en su casa Es que es muy curioso Sí, sí Ya eso Yo fue por la confianza Y por bueno Creo que Porque hablamos Fuera de redes sociales Y no entendemos un poco más Pero sí Cuando os visteis ¿Qué pensasteis? Dijiste ¿Tú qué dijiste? Fata poño ¿Qué? Literalmente Hice así Y dije bueno No me quiero tirar foto Con este hombre O sea que sé que Para las redes sociales Estaría bien Y si eso agáchate un poquito Sí, no me quiero tirar foto Con este hombre Pero sería raro O sea que sería muy raro No sé por qué Mucha gente dice Que cuando yo O sea yo voy a Fata en directo Y creí que era grande Yo no sé por qué La gente cree que Sí, sí, sí Un manovista para arriba No vale Sí, sí, sí Oye Para nada Entonces cuando vi a Kuro Lo vi en La Verja Lo vi de lejos Lo reconocí Me vio Me reconoció Y con una historia de amor Corrimos Y nos Un flechazo ahí Qué bueno Qué bueno Unas sesenta Señor Pata El tío Yo creía que Jesús Era súper alto Y es porque se pega mucho Se pega mucho a la cámara Y el tío es Cuidado Si lo tiene controlado Eso está estudiado No estoy tan pegado Quiero que os mojéis Es que claro Es que tú ves a Fata ahí Y dices Joder Es grande Que sí Da un poco de miedo Ahí impone Y nada Es la ventura Sí, sí, sí ¿Foto Tinder eso? Y lo que pasa Que aquí Como solo Se te ve de cintura Para arriba No parece No, pero está amazado Kuro está amazado Sí, sí, sí Está más fuerte No querría ser ese micrófono Parece que estoy Aperto con fuerza Sí, sí Parece Parece Esto es un evento Entiendo Ahí fue donde nos conocimos Sí Y de hecho Esto fue un evento De tres portes Ahí en Valencia Y es lo que hay Local con Taufata Nos conocimos ese día Vaya ¿Y para eventos Y cosas de estas ¿Os llaman mucho Para hacer estas cosas? ¿O esto es algo Que fue de repente Ahí ¿En qué consistía esto? Pues tampoco Tampoco es que nos llamen A mí O sea Como eventos Como tal No me ha llamado a muchos Poquitos Muy poquitos También Llegamos poco en esto También Pero Surgió porque Urbans Que es un equipo También de 2K Quieren también Diversificar un poco Su contenido Y llevarlo también Al baloncesto real Y querían llevar A dos personas De la plataforma Para llevar ese contenido Tanto a Twitch Como a demás redes sociales Y demás A ver Que Anunobi Provenía 97 puntos Hasta final de temporada Esto es broma ¿No? No es broma No es ninguna broma No es ninguna broma Pues nada Es que Yo tengo un problema Que se me calienta el hocico Y me pongo aquí A hacer apuestas Con el chat Ya no sé si tengo que acabar Con el pelo morado Con el pelo verde Si me lo tengo que rapar No lo sé No tengo ni idea Vamos a final de temporada Igual tengo que hacer un poco de todo Dijiste que Anunobi Este año promedio A 20 puntos por partido Yo te dije que no Nos apostamos Una rapada de cabeza Por lo tanto Jesús Pero si el pelo crece Si el pelo crece ¿Qué problema? A mí me crece súper rápido Sería peor que te tuvieras que teñir De algún color raro O algo así Eso es Rapadita También hay otra apuesta Que teñir creo Demorado Algo así Si los Kings Entraban en play-offs Pues entonces no te lo va a tener Bueno Poco riesgo ahí Bueno Ahí nos emojó mucho Entonces Fata, curo ¿Tenemos partido? ¿Está la tradición o qué? ¿Cuál os gustó? A mí el que más me ha gustado Fata Del Phoenix Denver ¿No? ¿O cómo lo ves tú? Phoenix Denver También igual Es el que más hype tiene Y el que Aunque está Espérate ¿Quién no juega en Denver? Disculpa No vi No recuerdo Los habituales Jamal Murray Chanchar Michael Porter Jr Y O sea ¿Juega Jokic? En MVP Jokic juega Correcto Sí Jokic es otro Quien juega todos los Back to Back Siempre juega todos los partidos Kuro Denver Phoenix Phoenix Uff Cuidado Es que Tengo ganas de poner Denver Pero es que con la vuelta de Chris Paul Aunque sea Back to Back También lo que habéis dicho y demás Venga estoy contigo Fata encima Es que Fata encima es fan de Phoenix Que yo creo que da igual Quien le pongas delante Va a decir Phoenix Así que bueno No le quiero llevar la contraria Así que venga va Lo voy a poner ¿Vale? Te lo tengo preparado Preparas tú la predicción La tenía yo aquí Ya voy Hay un partido Muy interesante hoy También Que es el de Toronto contra Cleveland Washington Milwaukee Toronto-Cleveland Es una final Porque es que está Séptimo-Toronto Sexto-Cleveland Como gana Cleveland Pues Más o menos Lo tiene hecho ¿De qué equipo sois? Ahí tenéis la predicción Yo desgraciadamente Bueno desgraciadamente no 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 lo digo Desgraciadamente Exacto Desgraciadamente No Yo no saco mucha cabeza Este año Cada vez que lo digo Se ríen de mí Pero me gusta que saquen La tacita así De los Knicks De los Knicks Por Carmelo Anthony Que el año de la temporada Saca estuvo Carmelo Anthony En los Knicks Me dice de los Knicks Pero enfócame Me dice de los Knicks Te enfocamos Te enfocamos Oh Dios mío No Frank El esito Creo que eres la única persona En España Con esa taza No no En España no En el mundo Ni su madre Ni su madre Probablemente no tenga Una taza Pero yo sí Por cierto No Niquitilina Sí En tiliquina Es que es importante En tiliquina En nicotina En tiliquina En tiliquina En tiliquina Tienes harto ya Eso es Mira Curo Tienes una misión Tú tienes que ir La próxima vez que vayas a entrenar Y tienes que decir a tus colegas Oye ¿Cómo se pronuncia? Niliquina En tiliquina Y si te dicen ellos Niliquina No no Si estáis equivocando Lo estoy diciendo mal Es en tiliquina Ya que me dices esto Uno de mis compañeros de equipo Es Mejor amigo De Lugau Cabarot Tío Lugau Cabarot Sí sí Tiene tres camisetas suyas En casa Lugau Qué bueno Sí 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 Este hay que verlo No como dato Si viene aquí Timot Lugau Cabarot Por el de aquí Lo petamos Es que vaya nombre también Timot Lugau Cabarot Sí sí Hay nombres ahí Nosotros hemos puesto Lugau Sí porque no cabe En las predias No nos cabe en YouTube En lo de los nombres ¿Y tú de qué equipo eres Fata? ¿Seguidor de algún equipo En concreto? Creo que está ahí Ah bueno No sé si se ve Pero ¿Es de Enfocador? ¿Enfocador? Son Enfocador Es camiseta Ah no de Shaq y lo Neil Es la de Shaq Es Shaq No 32 Amaristo de Mayer cabrón Ah Estudor Mayer Sí 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 Amaristo de Mayer Es cierto De con esto Es bueno Es bueno Es bueno Esta franquicia Este equipo Fueron quien Hicieron nacer Mi pasión por la NBA Literal Amaristo de Mayer Solo esta persona Hizo que yo Sea adictor Lo único Lo único malo De estar Amaristo Es que esa no es La camiseta más bonita Que llevó Sino una que ponía Nueva York Esa por ejemplo Era mucho más bonita Por eso Y mi franquicia favorita Los Suns Mi equipo favorito Hoy en día en la NBA Es lo de New York New York siempre ha sido Mi equipo Yo pienso que Estudor Mayer tenía el 1 Sí En Nueva York Sí En Nueva York Sí En Nueva York Sí En Nueva York Sí Esa conexión Amaristo de Mayer Carmelo Anthony Steve Novak Iman Shamper Como me gustaba Iman Shamper Jar Smith Buah Qué buen pelado Me llevaba ayer El gran Iman Estaba Dios Y era mi Y era mi Y era mi Y era mi Ahí Barqui Curo coincidís Con Carmelo Anthony Un poco ahí Y lo de Estudor Mayer Yo era un amante De esos Suns También de Suns Y de Nash Y Estudor Mayer Sí Eso me flipaba Era Uno de mis equipos De Endosca Eran esos Suns Son medio Son datos de Por aquí También hay Se han mojado Se han mojado Los follows que están llegando No me quiero olvidar Nadie Hay Thor por ahí Torao Marón Iván Alex Muchas gracias Muchas gracias a todos Bienvenidos 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 todos Qué grande mano Comunidad Bienvenidos todos Señores ¿Habéis estado alguna vez En Estados Unidos Viendo un partido ¿Viendo un partido? Yo Viendo un partido no Estados Unidos sí Viendo un partido no Desafortunadamente Y Iba a ver uno en Washington Pero no Yo le quería Perdona que os corte Yo le quería preguntar A Voye Voye ¿Tú de qué equipo eres? De ninguno ¿De ninguno? ¿Tú de dónde? Del Málaga Tú del Málaga Del Málaga Pero no lo dejan competir En la NBA Al día de hoy No lo entiendo La expansión esta que va a haber ¿No? Está en Las Vegas Y Málaga No curo No soy de ningún equipo El año pasado En playoffs Hicimos un sorteo Había de qué equipo era Me tocaron los Suns Bien Me tocaron los Suns Este año Lo hicimos otra vez Me tocaron los Bucks Pero no te has acordado Entre la temporada Exactamente Al ser regular season Pues bueno Pues sí soy de los Bucks ¿No? Pero el año pasado Sí tenía un poco de hype ¿Eh? Con los Suns Con los canteles Las tonterías Hombre Si te hiciste una taza Y todo De Crowder ¿La tienes ahí? Sí Sí Se ve muy bien ¿Verdad? Espera que no se ve ahora Te enfocamos Ahora sí Ahora sí Perfecto Papá Crowder Papá Crowder O sea que tú Tienes mi cara En una taza Sí Vácilamente Voy a hacer falta Es el que por detrás Te pongo a falta No me digas De hecho creo que falta Sacar merchandising La primera de merchandising La tiene Boye Yo espero ahora Que saques una taza Con la cara de Boye Exacto Nos ha engañado Y la he comprado De la tostadora De la tienda De Fata Madre mía Vaya tela Los play-offs Que me diste O sea Ahí fijo que lo dice Enfadado Dice Yo no soy de ningún equipo Es que Yo hablo enfadado Pero no estoy enfadado O sea Yo no soy una persona Que esté enfadado casi nunca Es que me haría que dijera La NBA es una mierda Yo no sé qué cojones A ver aquí No pero Mira No soy de ningún equipo Porque tengo tanto sufrimiento Con el fútbol Que ya la NBA Me la intento tomar Bien Entonces Que gana un equipo Bien Que gana otro Bien Que gana los 30 Pues genial también Me da igual Me da exactamente igual Pero vamos los fans Este año repetimos Este año repetimos No te lo crees ni tú No totalmente No lo creo tampoco Bueno pues ya Ya que hemos hablado de equipos Quiero vuestras predicciones Sobre todo Predicciones De las finales De conferencia Y luego Anillo Mira voy a empezar Manqui ¿Puede ser fácil Si te hayan cambiado el micro? Si Se te ha puesto el micro ese Te pongo aquí En una pecera Estás en una pecera ahora mismo En el sitio Perdón Pues se me ha ido Lo he dicho Quiero empezar Venga por el oeste Fata Finales del oeste ¿Quién crees que puede llegar A las finales? Phoenix Suns Gold Desert Warriors Vale ¿Curo? Dallas Suns Ojo Vale Y en el este Curo Ahora empiezo por ti Bucks y Nets Vale Curo espera Sí he dicho Dallas Dallas Mavericks Sí 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 Dallas Mavericks Va a pasar de ronda Y va a llegar a las finales De la NBA Para hacer el clip Si acaso Empieza el día 12 No apostéis No apostéis No apostéis Pero A mí me gusta mucho Tu espíritu y debate Y tal Pero tú ves a Dallas Mavericks Ganarle cuatro veces A los Golden State Warriors A los Memphis Grizzlies A los Phoenix Suns Mira lo que va a pasar Con Memphis Grizzlies En primera ronda Va a ser Que se van a estampar Eso es lo que va a pasar Se van a estampar Sé que Se van a estampar Se van a estampar Van a haber estampada Poca experiencia Ya Moramá Va a empezar a tirarse piñas Y No hablando en serio Hablando en serio No creo que sí que Pueden llegar a la final La verdad Dallas Sí que es cierto Que el mayor handicap Que creo que tiene Dallas Es que Solo cuentan Con una Superestrella Con una Bueno con eso Con una superestrella Y van a depender mucho De lo que hagan los secundarios Pero confío mucho La verdad En Dallas sí Totalmente Puede pasar Han pasado cosas más Han habido sorpresas mayores En la NBA En los últimos años Así que por qué no No ha pasado Pero bueno En la historia En la historia Esa segunda está abierta Esa segunda Es que yo creo que Todos vemos a los Suns Pero esa segunda Puede estar bastante abierta Pero a mí me ha sorprendido A mí me ha sorprendido Con la seguridad Que ha dicho Que Memphis Se va a estampar En primera ronda ¿A quién le tocaría Ahora mismo a Memphis? Me gustaría mirarlo Esto se lo compro Porque falta de experiencia Mucha O sea No tiene experiencia Ese equipo Y me lo compro Cuidado por la falta de experiencia Que llevan Tres años seguidos Dando por culo En play-offs ¿Dónde? Y lo que no está Crito El play-in y en play-offs A ver Ahora mismo Los Grizzlies Se me dirían Claro Alguien que salga Del play-in Del play-in Pelicans Lakers Clippers O Wolves Sería en principio Contra el Primer ganador Minnesota O Clippers Enfócame Final De la conferencia oeste Dentro de un par de meses Los Ángeles Lakers Contra Phoenix Suns Primer equipo En ganar La conferencia oeste De la historia Con récord negativo Fuera Ahora Gracias Gracias Perdemos toda la seriedad Gracias Pero Es que me gusta esa narrativa Me encanta esa narrativa A mí Para un libro de ciencia ficción Está guapísimo Exacto Yo soy un fan de Marvel Y estas cosas Doctor Strange Y las realidades paralelas En ese caso Sí Pero a ver Exacto Pero a ver Yo estoy recuerdo El superhéroe Lebron O sea Lebron modo play-off Es otra persona Eso lo sabemos Lo hemos visto Ok Y el resto del equipo O sea Es que estoy No sé qué me está pasando Estas últimas dos semanas Estoy viendo cosas Muy positivas en el equipo Te lo digo muy en serio Te lo digo Que eres de la iglesia ¿Puede ser la medicación? La falta de medicación Sí, sí, sí Por favor Dame el contacto De tu proveedor Sí, sí, sí Creo que En el momento Se recuperan Zony Davis Este equipo De verdad Puede hacer cosas Puede hacer cosas De verdad Creo que Austin Reeves Malik Monk Wenny en Gabriel ¿Quién me lo iba a decir a mí? Wenny Estos tres Y si le sumas a veces Están leyendo Son poderes Son capacidad de defender Y a mí cuando han dicho Los hombres Me he venido abajo Sí, pero luego Russell Westbrook Le ponen James Anthony Davis Es que Ha dicho Austin Reeves Ha dicho Austin Reeves Para llegar Que la final de la NBA Yo me he venido abajo Me he venido abajo Pero bueno Sí No, pero Ahora en serio Como se recupera Zony Davis El agujero más grande Que tiene este equipo Es la zona Es la pintura Cualquier pivot O cualquier jugador Más o menos Con facilidad de penetración Es donde les hacen El agujero Si vuelve Anthony Davis A un nivel más o menos Intimidador Aunque sea en defensa El ataque lo tienes Pero el ataque de Lakers Es buenísimo Es un ataque El otro día Contra Cleveland Cavaliers Fue un espectáculo Los contraataques Que hicieron Juegan muy bien Al contraataque Fijaos lo bonito Que es Que se lo cree De verdad Contra quién Contra quién Contra las Caps Contra las Caps Exactamente A ver Jesús Llegas un año Con frases Incondicional Incondicional Si no sé qué Si no sé qué Si mi abuela Fue ese piloto Fórmula 1 Todo el rato así Si pero Pero es que Vais a acabar el año Diciendo Ostras Si hubiese pasado No sé qué No pero también He tenido fases Muy malas Yo he visto Los Lakers Hace un mes Yo estaba deprimido Estaba deprimido Tú lo ves con unas finales Tú lo ves con unas finales De verdad Ahora mismo A día de hoy Yo veo Sinceramente Veo que los Phoenix Suns Son un equipo Mejor que todos Mejor que todos Sí Y luego veo Que ninguno O sea No veo ningún equipo De los demás De la conferencia Es que se traba el solo Es que No te convences No No Veo O sea En cuanto a nombres Seguro que no Y luego en cuanto a juegos Se puede mejorar No es que tú Mira la conferencia este Ves la conferencia este Y dices Joder Es que está Milwaukee Es que está Miami Es que está Fira del fin Es que está Boston Es que está Boston Es que está Brooklyn Yo sinceramente Ni siquiera creo que El Lakers Vaya a pasar el play-in Lo siento No creo que vayan a pasar El play-in Puede pasar también Puede pasar Pero por eso Porque está muy abierto Es que está muy abierto Es que lo veo Muy abierto Si yo llegara al final ¿Tú no ves que Memphis Juegue mejor que Lakers? Ya fuera de coña Por ejemplo Sí De hecho te diría Que antes que Golden State Warriors Yo veo Fenix and Memphis Pero luego los veo Más o menos ahí A todos Con sus cosas buenas Y con sus cosas malas Creo que los Lakers Son un equipo Capaz de ganar a cualquiera Los Lakers Un equipo capaz De ganar a cualquiera Dijiste Sí Y a la vez también De perder contra cualquiera En el play-in Pero por eso Creo que lo pueden hacer Lo pueden hacer de verdad Creo que lo pueden hacer En el este Me gusta Si me dijeras en la conferencia este Te diría Y una mierda En la conferencia este Te diría no Es imposible Pero en la conferencia o este ¿En serio veis Muy fiables A los Warriors Por ejemplo Poder más que Lakers Pero como no voy a ver Más que Lakers Por supuesto Y tú también Tú también los ves más fiables No Si se enfrentaran ahora mismo No lo sé Esto da por fases Y en esta fase Yo a los Warriors Los veo fatal A mí no me están gustando nada Pero es que por ese principio Que estás aplicando Yo quiero que alguien hable de mí Como este hombre habla de los Lakers Ese es mi objetivo en la vida Correcto Pero es que Si estás manchando la temporada De Golden State World Por esta última semana Podrías hacer lo mismo Con Lakers Sí Pero para hace un mes Está salvando a los Lakers Por una semana No, pero porque es por fases Es que no es ni bueno También es muy importante Las dinámicas Es decir Claro Cuando estás en una dinámica de equipo Por muy bueno que hayan sido Tus primeros meses Si tus últimas semanas Previas a Playoff Son malas Los equipos Eso es lo que nos gustan mucho Eso las dinámicas Al final Lo son todo Pero igualmente Parecía que te estaba echando una mano Javi No Yo creo que Lakers Jesús O sea Eso Perdón Pensaba que O sea No sé O sea Tadio Te has tirado un triple Y te has quedado tan pancho No Pero es que Es que voy justo a lo que tú dices Lo de las dinámicas Creo que la dinámica Ahora mismo no es No es para estar hundido Como estabas hace un mes Hace un mes Yo estaba Es que esto es para dinámicas Te compraría totalmente Este argumento Si me dices Que gracias a la dinámica De Lakers Ahora mismo Hubiese ganado todos los partidos Que ha jugado esta última semana Pero es que no es así No, no, no Los ha ganado Eso es verdad No los ha ganado Pero tampoco los han ganado todos No hay ningún equipo que O sea No todos los equipos lo ganan todos Pero bueno Ya veremos Oye, ya veremos Yo lo que digo simplemente Es que la conferencia oeste La veo muy abierta Veo más diferencia Entre cuatro equipos Muy buenos De la conferencia oeste Y los siguientes Que en la oeste Estoy de acuerdo contigo Y por eso Es que en las finales del oeste Solo veo a Phoenix 11 Y a Golden State Warriors Porque O sea Está muy Muy abierto Porque solo hay dos equipos No veo a ningún otro equipo Veremos Ahí veremos Ahí veremos Porque también hay que ver No sé Yo a los Borgers Los he visto un poquito raros Esta semana La verdad Ayer ganan Ese partido contra Miami Miami por cierto Vaya lío Vaya show Que montaron ayer En En el barquillo ¿Lo visteis? Me gustó Me interesa saber Voy y Barqui Cuáles son sus predicciones Por si lo queréis decir Eso, eso Puf De la oeste Yo en el oeste Para finales Me gustaría muchísimo Muchísimo Ver Ver un Phoenix Memphis Pero es que lo veo muy complicado Que llegue Memphis ahí Por lo tanto Si me tengo que mojar Con un equipo Para finales Es que no sabría decir O sea Otro que sea Phoenix No sé Porque Utah Los descartaría Mavs no creo que lleguen Denver No, Denver no creo Denver no creo Que lleguen Murray Y Porter Y esto cambie muchísimo Como para ser contenders Llevan mucho tiempo Sin jugar Por lo tanto Por descarte Casi me tendría que quedar Con Phoenix Warriors Yo también Es que Diría Memphis O sea Yo creo Y siempre lo digo Que es un equipo Que obviamente En papel no va a ganar Pero Un equipo que si tú Cierras los ojos Dos segundos Te lo explica O sea Que no te puede dormir O sea Que es Tienen hambre Sobre todo de Memphis Habla muy bien Las estadísticas Que sale siempre El frío dato Este que sale siempre Cuando no está Cuando no juega Yamoran Es el mejor equipo De la liga Tienen el mejor récord De la liga Sin él Es verdad La verdad es que Si te apoyas en esto Cuando tu mejor jugador No está y ganan tanto Si queda la impresión De que Van a llevar muy lejos Lo que comentaba Escuro de las dinámicas En Memphis Hemos visto una dinámica De equipo De chavales Que se llevan bien Que se conocen Que son amigos Que están contentos Jugando unos con otros Desde el minuto uno Y eso no ha cambiado Hasta ahora Exacto Es que da la sensación De que es un equipo De instituto Totalmente Que es un equipo De chavales Que van a jugar Exacto Totalmente Totalmente Y Borreos También Es que Pensad La temporada De Borreos Empieza Klay Fuera Juega Klay Dos partidos Se lesiona Dream on Green Vuelve Dream on Green Se lesiona Stephen Curry Es que ¿Cuántos partidos Han jugado los tres? Que habrán jugado Dos partidos Los tres Y si no Un jugador Que supone Que iba a ser Muy importante Como Wisman Menos mal Menos mal Que han tirado Para delante Pues los Los Kuminga Los Otoporter Los Pools Un poco Jordan Poole Ha hecho un pedazo De año Wiggins Antes del All Star Muy bien Luego ya O sea Ya escucho a gente Que quiere incluso Que dice que si sería Conveniente Cuando se recupere Don Stephen Meter a Klay Thompson A lo mejor Desde la segunda unidad En vez de ser titular Y que sea titular Jordan Poole Y eso ya Puede ser una buena estrategia Porque están Estos Eso mismo Los Kuminga Los Pools Que están bien calientes Y pueden comenzar el partido Pero lo que pasa con Klay Es que yo creo que Para él rentar Tiene que comenzar Tiene que calentar Porque no lo veo Entrando e impactando Yo no veo Que pueda ocurrir Eso es No son unos Kumingas Estos que salen Del banquillo Y salen ya Exacto No tiene ese factor Ginobli Que yo creo que Klay Tiene que comenzar Para impactar Y no sé si de cabeza Le va a sentar a él Muy bien Totalmente Totalmente Tú que has jugado ¿No? Vosotros que habéis jugado Sabréis ¿No? Pero sí Sobre todo Por la mentalidad Que tienen en la NBA Y los americanos De lo que significa Ser titular Porque sí que es cierto Que por ejemplo En Europa En el baloncesto FIBA Ser titular Da un poco igual Pero ahí si no eres titular Significa que no eres importante Y al final El hecho de estar Relegado al banquillo A lo mejor a él Bueno Viendo como es Su personalidad Seguro que no Genera ningún tipo De problema Como si ahora sale De suplente Jimmy Butler Por ejemplo Pero yo creo que sería Algo complicado De gestionar Y no creo que salga Como sexto hombre Vaya Y a Jordan Poole No le molesta además Que él lo ha dicho Más de una vez Que lo entiende perfecto Hombre Como uno va a entender Que juega El campeonato Son delante de él Estaba el año pasado Jugando la Yelic Jordan Poole Que ahora está ahí Como estrella de él Jugando muy bien Muy muy bien Es que es Prototipo total Gurrios La verdad Nos habíamos quedado Con el este Kuro habías dicho Brooklyn Nets Y Milwaukee Bucks Sí Exacto Vale Tú Fata Yo veo un Brooklyn Nets Lo ven en la final Solo En una condición Que gane la primera ronda Si gana la primera ronda Llega a la final Seguro Y esa primera ronda Están con dos equipos Que yo creo Que sí Después de estar las finales Que son Miami O Que de hecho Esos son los equipos Que van a Con los que van a jugar ¿Sabes? O sea que No puedo ver a los Nets Si comienza contra los Contra los Philadelphia Un ejemplo No lo puedo ver las finales Porque uno de los dos Tienen que irse Pero si gana los Nets Y llega a la final Si gana los Nets Llega a la final Es mi opinión O sea sería Nets Quizá Milwaukee Un ejemplo O sea Depende contra quien juegue Se supone que la primera ronda Si fueran hoy los playoffs Y llegan obviamente a playoffs De los Nets Sería contra Philadelphia Si no me equivoco Creo Sí Correcto El otro saldría Entre Charlotte y Atlanta Que iría para Miami Si acabase ahora mismo Claro Yo aquí Yo aquí Si me tengo que mojar También me gustaría mucho Ver esta final de conferencia Pero creo que sí se puede dar Entre Philadelphia Y Milwaukee Bucks Me gustaría mucho verla Ok Me gustaría que los Sixers Llegasen ahí a Al menos a finales de conferencia No sé si es mi fanatismo De ver Esa dinámica De ver contra James Harden Contra su equipo Quizá Ben Simmons Contra su equipo En la final de la conferencia O sea eso sería Sí eso sería maravilloso El fanático no quiere ver esto Eso sería Ese guión Ese guión Estaría vamos Sería una Es que no da nada claro A Brooklyn Y cada vez que los veo jugar Menos claro todavía O sea es que es Durán Se fuma todo Irving Hace lo mismo Y los demás están ahí un poco De actores secundarios Ojo con Seth Curry Ojo con Seth Curry Que está rentando mucho Está bien Seth Curry Paddy Mills Lo veo como dos jugadores de rol Que pueden ayudar mucho Sobre todo si Ben Simmons Si Ben Simmons juega Que siempre atende al balón Pues lo veo Muy probable La llegada de Seth Curry Me parece muy inteligente Porque es verdad Que es un equipo Que está De hecho Es un equipo Que de los que más putos hacía Y es que este año Están oxidados No tienen O sea es Durant Irving Paddy Mills Está ahí Yo espero un poquito más De Paddy Mills La verdad Está siendo muy regular Sí Entonces Bien Seth Curry Pero como ha llegado así También medio tocado A ver Pero me parece un fichajazo Pero también estoy más como Oye Yo Yo los Nebs Este año La manera de jugar Hubo un partido El partido que ganan Precisamente A Philadelphia Que meten un palizón Que ahí dice Joder La segunda parte Contra Chicago Que arrasaron también Me acuerdo Un par de ellos Pero yo quiero ver a Miami Yo quiero ver a Miami En la final Además creo que esto Le ha podido venir hasta bien Yo creo que también Las que han metido Contra Philadelphia B Y Golden State Warriors B Yo creo que les ha venido bien Y han tenido que hablar Y decir Señores Tenemos un roster Genial Tenemos un equipo En defensa Va a morder Y vamos a ganar la NBA Estoy convencido De que Miami Va a estar arriba Esto pasó De la burbuja También ¿No? Está Colombia Me pasó lo mismo En el año de la burbuja Y llegaron a la final Es cierto Sí Yo Que bueno Que claro La explosión ahí De Hero De Kendrick Nahn Y compañía Y luego el año pasado Pues Les afectó Yo creo también Ese cansancio Y más No estamos diciendo Los Celtics Y ojo Los Celtics Si se acabara esto Ahora jugarían La primera Contra Chicago Bulls Y a mí Chicago Bulls Me parece El equipo más Más flojete Que hay De los más blandos Sí Me debería decir Y yo creo que Un Celtics Bucks Me parece No sé Lo veo ahí Celtics Bucks Me parecen Los dos equipos O sea Como Ahora mismo De dinámicas Lo mejor es Totalmente De dinámicas Que hablamos Entonces No sé Cuidado con los Celtics Porque están jugando Súper bien También Los Celtics Sobre todo A siete partidos Con la Con la solidez Que tienen defensiva A siete partidos Les veo un equipo Muy bien construido Sobre todo O sea Yudokastos En estos partidos Se han notado muchísimo El trabajo que han hecho Sobre todo el bloque Que tienen Con Williams Como ancla A mí me parece Espectacular Cuidado que no se meta Ahí para el defensor del año Que no creo que se lo vaya a llevar Vaya Pero me gusta mucho Es lo que tú Robert Williams Es que no hay nadie Que pare a envidir Como Robert Williams Y al Horford Y es que Es muy importante Porque un equipo Que ya defendía bien Que lo que hacían Era más o menos Defender bien Ahora es que encima Juegan bien Y hacen muchos puntos Y Taito A Filadelfia Que vamos a descartar A Filadelfia Por ejemplo Con estos dos Mola más el este La verdad El este mola más Lo que habéis dicho Y demás De Brooklyn Es que yo confío Mucho en Brooklyn Sobre todo porque Recuerdo los playoffs Del año pasado Y demás Y a lo mejor Es una Es una pedrada Es cosa mía y tal Pero Veo a poca gente Hablar del papel De Steve Nash Sobre todo A mí en playoffs El año pasado Me gustaron mucho O sea Sobre todo Por la A priori Parece un equipo Muy inestable Pero luego Me parece que Resuelven muy bien En este tipo de series Sobre todo Porque ajustan muy bien Cuando van pasando Los partidos Y demás Así que no sé Yo confío mucho en ellos Vaya Y a ver lo que pasa Convencimos No sé si tiene Creo que tiene una hernia No sé si va a volver No va a volver A ver cómo vuelve Es una gran incógnita También hablaban Que era tema psicológico Lo que me gusta Está por la espalda Sí La espalda fue así Que escuché también A mí lo que me gusta Mucho de esos Nets Que es realmente Uno de los pesos grandes Por los que llegó Steve Nash ahí Es que todos los jugadores Que Joder Es que estamos Es que los nombres Que hay ahora mismo En Brooklyn Son grandes jugadores Con ya un bagaje Grande en la NBA Y que respetan Mucho a su entrador Por lo tanto Eso creo que es muy importante A la hora De meter tantos gallos En un gallinero O jugadores Que ya llevan Mucho tiempo En la NBA Es que a Nash A Nash le dieron Muchísimos palos Al principio Pero claro Es que era un equipo Un equipo nuevo Me da igual los nombres Un equipo nuevo De un día para otro No te va a ganar Todos los partidos Por 30 puntos Y un entrenador nuevo Y luego Si te ves el final Si Durán hubiese estado Un centímetro más para atrás A saber cómo hubiese acabado La cosa Entonces Yo creo que se llevó Demasiados palos Al final es normal Estás en un equipo Lleno de estrellas El entrenador Hiper señalado Pero desde el primer momento ¿Cómo vas a querer que? Es complicado Creo yo Yo no creo que lo esté haciendo mal Tampoco Veremos Veremos Porque le han dado Esto es como Dando al mejor juguetito O sea Llegas a la Fórmula 1 Te dan el mejor coche ¿No? Sí Y te puedes adaptar al coche ¿No? Y te toca cumplir también Sí Pero vas en ese coche Entonces al final Tienes que cumplir Hablando de coach Y de relación Que tiene jugadores con coach Yo quiero saber cuál es Vuestra opinión Sobre lo que pasó Muy reciente Lo que pasó con Jimmy Butler ayer Según lo que yo entiendo Eso va más allá Que solo Udonis Haslam Y Jimmy Butler O sea El tipo Le faltó el respeto a su coach El coach le pregunta O sea ¿Quieres hacer esto aquí? Y viene Udonis Haslam Como O sea Este hombre estará aquí Hasta que viva Hasta que tenga vida Este hombre estará en Miami Heat O sea Correcto Fue el El cual de espalda De LeBron James El cual de espalda Ahora de Spolstra O sea Este hombre estará aquí El coach Spolstra Que es muy respetado Que literalmente Pat Riley le dice Ten este equipo Te doy al King Te doy a LeBron James En esa época Le da Pat Riley A Spolstra A LeBron James Que es un hombre Que es un hombre Que es muy respetado En la liga entera Jimmy Butler Tiene antecedentes Ya con mala reputación Mala Mira Carlos Antonitán Que hasta ahora Que está jugando Como primer pick Que es Antes de eso Carlos Antonitán No se veía Decía Jimmy Butler Que era muy soft Y La metió Metió mucha Mucha mierda En el equipo Con esto dicho ¿Ustedes creen Que ahora Miami Heat Siendo número uno Esto es lo que ha pasado Le puede Bueno no sé Cómo le puede ayudar Pero o sea Cómo puede afectar eso A este equipo Ahora Sabiendo que la cagaste Con el coach No con un jugador Sino con el coach Y ahora Con el OG Del equipo Que es Yudonis Haslip Que si está mal con él Está mal con todo el mundo Yo antes Cuando han respondido Antes Kuro Y voy diciendo Que les podía venir bien Yo No tengo claro Que les pueda venir bien Porque Aquí Y lo que Lo que pasa Es que A ver Llevábamos ya Es que lo he comentado Con Marqui No sé si se ha sido En directo Llevábamos ya Unos cuantos partidos Diciendo Pasa Pasa algo Miami Está de vallo Está Está Más agresivo De la cuenta Están Muy picados Protestándolo todo Están muy quejicas Y ayer ya Cuando ves que explota esto Ya pues Atas un poquito Más de cabo ¿No? Y yo Creo que en ese vestuario Pasa algo O sea Creo que no Que no está la cosa muy bien Pero claro No sé si es porque Porque los resultados Me acompañan Y lo que pienso Es que En el momento Se pongan a ganar Que encuentren sensaciones Que la dinámica De juego cambie Que se encuentren Un poquito todos Creo que puede cambiar Para bien Pero si siguen Si pierden Ahora tienen tres partidos Seguidos en casa En los próximos cuatro días Es un tute Si pierden alguno más Yo creo que se puede complicar Más la cosa Y puede ir a peor Porque como tú has dicho No se ha metido con cualquiera Que se ha metido con Haslem Y además parece ser que Según he leído Como que le dijo Que dejara de agitar Los pompones O algo así O algo así Le dijo Y luego a Spolestra Y es que Es que Spolestra Se le ve realmente cabreado Los tienen que El tipo tiró En el piso Tiró el board O sea Que coach Ha visto hacer esto No es muy normal en él Es súper tranquilo Para eso Lo gracioso es que Lo recoge Pillita A ver Yo lo que he visto Adebayo muy alterado Es el otro día Contra Filadelfi Pero porque era Un meme de partido O sea Ese partido Lo tenía que haber ganado Miami De 30 puntos Y como que estaba ahí Diciendo Oye ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Pero Yo creo que ha llegado Un punto Que ha explotado Está claro Que ha explotado Entonces Yo creo que va a ir a mejor O sea Yo creo que hay cosas Que tienen que explotar Y a partir de ahí No sé También es verdad Que se han juntado Gente dura Es un equipo Con gente dura Es verdad Que lo veíamos Y decíamos Ostras Que ahora Como se le vaya la pinza A Pilly Tucker Por ejemplo En el siguiente partido Se matan ahí a puñetazos Seguro ¿No? Pero Yo creo que ha explotado Y ahora se tiene que Reconducir la situación De hecho Spolestra Lo que hizo Es restarle importancia A ver Seguro que se sentaron Y dirán Esto hay que solucionarlo Porque claro No es Calen Martin Con Gay Vinci No son los secundarios Eso es Claro Que son todos los Un tío que lleva 20 años Que el coach Te diga algo del banco Pero insistió Le siguió por atrás Y insistió Y o sea No entiendo Qué tan grande Qué tan grave Puede ser Públicamente Porque tampoco pasó En el locker Pasó ahí mismo Claro Y ustedes hacen Pero yo no sé Si ustedes Por el contexto Es un OG Es un gángster O sea Este hombre No se relaja con este hombre Y algo tiene que pasar Porque estas son Típicas situaciones Que tendrían que pasar Por ejemplo En los Lakers O en los Nets Que son dos equipazos Y que están ahí abajo Pero un equipo Que va primero Si se monta este pollos Porque realmente Y se queda primero Pase lo que pase O sea que no se tienen Que llevar muy bien Algo tiene que pasar ahí Si no estas cosas No pasaría Correcto Hay salseo ¿Ves? Se nos terminó el salseo De Simons Y de Ewing Y sigue el salseo Luego hubo salseo también Con Carl Anthony Towns Y con Crowder No sé si lo visteis Me alegré Me alegré de ese mate De Carl Anthony Towns Ah sí, sí, sí Y la hace así También pequeñito Pequeñito Ahí a Crowder Se ha puesto de moda Es lo que están diciendo También mucho Que desde que está Beverly Compartiendo vestuario Con Towns Se le ha contagiado Mucho esta actitud De hablar mucho De estar muy duro De que ha cambiado Mucho su mentalidad Es un malote Es un malote Es un malote Y yo creo que le viene Muy bien Al final estos jugadores Interiores Que es lo que decía Antes Fata Que tenía Carl Anthony Towns La estela De ser siempre Muy blandito Y al final Yo creo que esto Le viene muy bien a él Competitiva Que tiene Beverly Les viene muy bien Es otro vestuario Que parece que se llevan Todos bastante bien ¿Ves al flipao Están Zoni Edwards? Que ese sí que está flipando Ese sí que es un flipao Se cree que es Michael Jordan ¿No? Literalmente Además Es un flipao molón A mí me cae bien A mí me cae bien A mí me cae mal Me hace gracia Este tipo de gente Que hace esta broma Que no sabe si va en serio O si va No, yo creo que va totalmente en serio Yo creo que de broma Tiene que cumplir Yo lo dije en serio Dice que en dos años Quiere ser MVP Jesús Negro Dijo que era Exacto, exacto, exacto Totalmente Yo creo que Lo dice totalmente en serio Pero yo estoy contigo A mí sí que me gustan Este tipo de jugadores Pero porque Sobre todo porque Le hace Rendir aún mejor De lo que realmente es Porque tiene tanta confianza Que le hace rendir A un nivel superior Que el que tiene realmente Es que luego Depende también mucho De las personalidades que tengas Si eres un jugador Digamos de un perfil más bajo Pues haciendo poco ruido Es como tú te sientes a gusto Digamos Haciendo puntos O jugando tu rol Pero hay gente que Creciéndose Llevándose a la gente Joder, mira a Traydown Traydown Le pitan Y probablemente le guste Que le pites Y dices Ah sí Pues te voy a callar la boca De esta manera Y si no lo habéis visto Esto a mí me duele mucho Decirlo Pero es que había El otro día Cuando estaba acabando El partido Se dirige a un espectador Allí en el Madison Square Garden Y le dice Traydown Hold that L O sea Sujétame esta L Sí, sí, sí Lo vi Sujétame esta derrota Y eso yo cuando lo vi Lo siento Pero me hervía la sangre Y digo Es que lo has hecho Con toda razón del mundo Desgraciado Sí, es que siempre va Y pone un show O sea Va a Madison Square Garden Y se cabe en todo el mundo Literalmente Y lo hace con estilo Porque ganar es una cosa Pero callar boca Y hacerlo con swagger Y haciendo crossover Y la gente diciéndole Boo Y él diciéndole a la gente Que se calle O sea Es típico Reggie Miller Y Spike Lee O sea Este hombre Justo Esto es el espectáculo De la NBA No también Porque yo no me imagino Eso aquí ¿No? Que pase eso aquí El tema Eso aquí sale impensable Tú imagínate Que van a Típica cansa turca Y se pone a hacer eso A los turcos Te digo No sale vivo O sea No sale vivo Ni de coña Exacto Bajan todos ¿Eh? Bueno Yo creo que lo hemos visto Todos típicas Tan ganas De cuando salen Los jugadores Por el pasillo Este Los vestuarios Que le escupen Les hacen de todo En la NBA Ya viven muy bien Aquí que es como Defense 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 Pero qué miedo Es esta tío Aquí pretendes intimidar No En la NBA sale uno Sale uno de vez en cuando Que es noticia Es que le ha dicho no sé qué Claro Te vas a Turquía Y es que ahí mueven ¿Sabes? Y tirándote de todo Entonces Otro Es tremendo Es tremendo Joder Perdonad Echad Que no Nos hemos Estamos aquí Igual un rabillo De los Joles Pero están comentando De lo que hablamos Y es Claro Eso es Eso es Oye Pasando otra vez Al tema del Bueno Cuando no hay baloncesto ¿Qué hacéis? En verano Falta comer Seguro ¿No? Comer Qué fácil Viajar 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 y comer Viajar y comer Me gusta mucho O sea Desde que estoy en Europa Llevo 10 años en Europa Y todos los años Hasta ahora Bueno Menos el COVID He podido visitar Dos países Diferente Anual En Europa O cerca Sí Y me gusta mucho Y aunque no haga un país Quizá haga Una ciudad en Francia No sé No sé en España Pero En Francia Hay rincones Que te vas a En Francia A otro rincón Y parece que estás en otro país O sea Diferente cultura No sé si pasa en España No sé si será Llevo en Barcelona En Sevilla O Málaga No sé No sé Pero No tan exagerado No creo Pero eso me gusta mucho En salir Pero España Tienes de todo España es muy de contrastes Pero O sea Más rollo Bueno sí En realidad La gente del norte Y la gente del sur No sois iguales Boye de hecho Parece más del norte Que del sur Entonces Mira ahí las diferencias ¿No? Por su humor No tiene humor Ah por su humor Que va Es que aquí la gente Se cree que estamos Todo el día de risa ¿Sabes? Con tantos chistes Durmiendo ¿No? Y no trabajamos Y siete o ocho horas Y picados A ver sí hombre Pero aquí sí hay contraste Entre las provincias De interior De costa Tal y igual Yo creo que En España También pasa muchísimo Que tú te vas A algún rinconcito Y parece que te has ido De hecho Por eso En España Hay tanto turismo Sobre todo nacional ¿No? Que te puedes ir a Galicia Y luego te vas a Almería Y es otra cosa Totalmente diferente A mí me ha servido Esto de la pandemia Incluso para conocer Sitios de la comunidad valenciana Como tampoco podía salir de aquí Pues me iba Yo no voy a estar a Alicante Pues a pueblos de Alicante A Castellón A pueblos de Castellón Y descubres cada sitio Y dices Coño pero si tengo esto A cuarenta kilómetros Me cago en la leche Y no sé ni que existe Sí Es tremendo La verdad que sí Pero has dicho Dos países al año ¿No? Está muy bien Pobre Ya ves Último, último país Que has viajado A ver que nos recomiendas El último país que fui Fue a la República Dominicana Y sí, la recomiendo Sí, sí, sí Fui a casa Al último país que fui Fui a casa Y lo recomiendo total O sea, siempre digo esto Pero pon en tu mente Que un euro Son cincuenta pesos Aquí un euro Un café Cincuenta pesos Pan Jugo natural Empanada ¿Sabes? O sea Recomiendo Me gusta Me gusta que me comiendas Comida porque a mí El turismo gastronómico Me encanta Sí Sí, sí A mí también Yo llego a un sitio Y lo primero que intentamos Buscar es rollo Venga, ¿dónde vamos a comer? ¿O qué no hay que perderse En esta ciudad? Y con la pregunta Que hiciste ahorita Si busco dónde O sea, yo no busco O sea, antes de ir Yo sé dónde voy Obviamente sé Lo que voy a comer Pero ponerme un restaurante Específico No lo hago Porque me gusta Cuando esté ahí En buscar ahí Y preguntarle al local Y caer O sea, cae aquí Comí aquí, ¿sabes? Yo sí que busco también Yo siempre voy a mirar Dónde voy a comer Yo, por ejemplo Lo que sí que suelo hacer Es buscar al principio Y decir Venga, este sitio No me gustaría perdérmelo Pero a lo mejor Estás tres o cuatro días En la ciudad Y luego el resto Pues es un poco Como surge Eso sí Yo nunca elijo dónde ir O sea, yo nunca digo Este restaurante tiene buena pinta Porque la suelo cagar Eso se lo dejo Porque elige tu día O sea, cada vez Que yo elijo un sitio Es una caga Qué suerte tienes Que es cierto Usualmente la novia ¿Dónde quiere comer? Sí Señora, te ponte ¿Dónde quiere comer? Sí Nunca sabe A mí me dice Tú siempre estás pensando En comer y en beber Y yo En lo segundo Más que en lo primero Qué buena vida, ¿eh? Sí, la verdad que sí Y me gusta mucho viajar también Y mucho comer Así que Nos gusta tanto comer Que miramos la reseña ¿No? Pero ¿escribís en TripAdvisor? ¿Ponéis lo que habéis? Yo soy suelo Yo soy suelo también Yo tengo hasta emblemas Y niveles en TripAdvisor Joder Madre mía Sí, sí Bueno, por eso ya O sea, yo trabajaba En la hotelería En el turismo antes Y es más por eso Que yo visitaba mucho Y ponía Porque esa es la importancia Que tiene Para un restaurante Entonces yo Siempre me gusta O sea, es como ahora Como streamer Y canal de contenido Antes yo miraba un video de YouTube Lo miraba y salía Ahora siempre que veo algo Que me gusta Le doy a like Y me suscribo Porque ahora como soy Creador de contenido Entiendo la importancia Que tiene Entonces lo mismo Con TripAdvisor Antes trabajé en el hotel Y sé lo que ayuda Bastante Uno no se imagina Lo bastante que ayuda eso A un hotel O a un restaurante O sea, tú curas Bueno, también por Digamos, por trabajo Has tenido que viajar bastante ¿No? A ver, sí Pero yo la verdad Es que no he tenido La suerte de viajar Tanto por OCE Sino más por trabajo Digamos, ¿no? Por jugar O sea, por baloncesto Sí que está en muchos Bueno, en muchos Está en Inglaterra En Irlanda En Francia Y luego en torneos Que a lo mejor El país más raro Entre comillas Exótico Que está así en Eslovenia Está en Italia Está en muchos sitios Al final por el baloncesto Pero Y la pregunta ¿Qué hago en verano? Dime, dime, perdón ¿Qué ibas a decir? Que se os daba O sea, te da tiempo realmente A lo mejor viajas Por lo que me has dicho Vas a Italia ¿Te da tiempo realmente A visitarlo Conocerlo? ¿O es concentración Voy, entreno, juego Y me piro? No, siempre hay tiempo O sea, siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Aunque sea para Ver un poquito la zona Y Al final piensa Que entre que entrenas Y juegas Al final El día tiene 24 Bueno, 24, 12 horas Hay tiempo de sobra Para ver un poquito Todo, sí, sí Totalmente Y lo que ibas a decir No recuerdo Sí, que en verano ¿Qué hacemos cuando nadie le vea? Yo la verdad es que Soy de los pesados Que en verano juego Yo estoy siempre jugando Basket en verano La verdad O sea, yo en verano Voy a las canchas Voy a 3x3 Voy a torneos Voy a historias Y bueno Has dicho antes tú De tu novia Este año va a ser Mi primero con novia Y ya le he dicho Que este verano Me ha dicho No, tengo muchas ganas De que lleve verano Dicho yo también Pero que a lo mejor No por lo mismo que tú A lo mejor No por lo mismo A lo mejor A ver si No voy a ser Del primero Pero no con novia No se lo digas Exacto Oye No se lo digas muy alto No se lo digas muy alto Sí, sí Exacto ¿Qué más quería decir? Se me ha olvidado Macho Ya se te ha ido de la cabeza Guión Se me ha ido No, hoy estamos sin guión Hoy no hay guión Normalmente tengo un folio Y hoy tengo test Papeles de test Me tomo ya 3 test Esto de guión Se lo he dicho a ustedes Que lo admiro mucho Porque yo Eso de guión Yo no sé lo que es esto Yo literalmente Vivo del De la fe No sé Yo tiro directo No, pero ya está Buena pregunta ¿Tenéis preparado el tema Eso? ¿De la semana? ¿Lo que vais a hablar durante la semana? ¿Lo preparáis? Oye, yo trato De decir Bueno, este día voy a hacer un directo de esto Esto y esto y esto Trato Trato también de decir la hora Que lo voy a hacer Trato Pero la realidad es Cuando yo tiro directo No sé Me pongo en directo Me caliento La comunidad Hago una encuesta Hoy quería jugar No sé NBA Me dicen Vamos a jugar Fortnite Un juego que nunca he jugado Y por O sea Como creación de contenido Pongo puntos de canal Si un ejemplo 10 personas Donas sub O sea Obviamente voy a jugar Fortnite Sí Me gusta Fortnite No, no tanto así Pero sino que hay veces que Mi comunidad guía mucho mi directo Eso, eso sí Que hoy Porque no tengo ningún contrato Ningún, sabe Ninguna responsabilidad Claro Con X empresa Hacer X horas Yo tengo esa flexibilidad De hacer lo que me dé la regla de la gana Y de hecho Creo que Kuro igual Que Kuro se pone ahí a jugar LOL Pokémon O sea que yo Claro Es un contrato Es porque le gusta Es lo que voy a quedar yo loco Antes que de repente Para jugar esto ¿Sabe? Y esto lo veo muy bien Cuando copié el link de Kuro Digo Si pone aquí League of Legends Digo ¿También juega en League of Legends? Yo hago un poquito Lo que Bueno Lo que me sale un poco de las narices ¿No? Eso Un poco Obviamente Intento como Bueno Creo que falta también Enfocarlo siempre a la NBA Que también es lo que más nos gusta Pero al final Cuando Haces tantas 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 horas Me gusta un poco Diversificar un poco A todo lo que me gusta Y demás Pero sí Sí que intento Yo sí que intento Aunque sea el día de antes Saber lo que voy a hacer Durante las horas Que voy a hacer streaming Y demás La verdad es que sí No me he preparado un guión Pero sí que sé Lo que voy a hacer Y no Tampoco lo respeto Al pie de la letra Pero que se intenta Más o menos Llevar Un guión en tu cabeza De saber Por dónde vas a ir Claro Eso iba a decir yo Porque ha dicho Fata vosotros Guión tal igual Nosotros podemos preparar Un guión Y luego hacemos Totalmente Lo que no pone El guión Nos ha gustado muchas veces Nosotros realmente Tenemos Digamos Como unos Puntos En el hecho En el que Os ha pasado a vosotros Siempre hay una noche En el que el chat Tiene un montón de cosas De las que hablar Y otras noches En las que Pues estamos más tranquilos Pues el momento Que llegue El estar más tranquilos Tener temas preparados Para poder decir Oye Vamos a hablar De basquetmundo Vamos a poner vídeos hoy O vamos a hacer El jueguecito este Vamos a hacer tal Siempre tener algunas de cámara Para poder Lo que mola mucho Es el chat O sea El que puedes hablar Con el chat al momento Te va sacando temas Y nosotros Si tenemos algo preparado Pero es verdad Que al final Siempre terminas leyendo el chat Porque es que De ahí te salen 80.000 hilos 80.000 cosas Y es diferente ¿No? Es diferente Que por ejemplo Jugar Porque si estás jugando Sí que puedes estar Más pendiente Entiendo que Estar jugando Es más complicado Estar ahí Leyendo el chat De hecho Hay veces que me doy cuenta Que hacemos una raid O lo que sea Y es como que Entramos molestando Porque tenéis que quitar La partida O lo que sea Y es un Queda como una faena Sí Esto Lo de jugar en línea Es jugar Específicamente jugar en línea Porque si estás en directo No puedes dar la pausa Es en línea Contra una persona Pero Yo creo Eso En Twitch Yo creo que hay Tres tipos de personas Están los jugadores Que son profesionales Que están aquí para jugar Y dar un Un contenido profesional De un juego X juego Está aquel Que crea contenido Muy chill Que está hablando Y tal Y están Yo creo que las empresas Los guiones Como esto Crear Baloncesto El chiringuito Porque obviamente No es juego No es just chatting Pero es un programa Y entiendo que un programa No siempre puede decir Hola ¿Sabes? Pero yo creo que todo Crear de contenido Que está en Twitch Debería tomar un tiempo Para agradecerle a su chat En pararle Para ver las notificaciones Obviamente Mientras más grande Meno importante Tiene que ser notificación En mi canal Una persona se suscribe Las notificaciones Son 15 segundos Hay una música Hay un efecto Yo bailo Lo que sea Lo puedo hacer hoy Si tengo Desafortunadamente Cuando Si tengo 50 mil 60 mil 100 mil Follower Y tengo En cada directo Tengo 100 suscripciones O sea No me da La vida O sea Literalmente 15 segundos Por 100 No me da Para hacer eso ¿Sabes? Mientras más Tú querés La notificación Va a ser Más minimalista Pero igual Yo creo que Todo Crear de contenido Tiene que decir O sea Estamos aquí Estamos aquí La gente toma su tiempo Para vernos Y yo creo que Lo mínimo Que yo puedo hacer Agradecer A la persona Que está aquí Aunque no estén donando Que está aquí En el chat Leerle Y esto Esto para mí Es muy muy importante Para mí Nosotros Nos debemos realmente A la gente que está aquí Eso es así de fácil Si nosotros tres Pues a nosotros cinco En este caso Estuviésemos aquí Para nosotros cinco Pues para eso Quedamos en un bar Y nos tomamos En disco Tranquilamente O si no en disco ¿Sabes? Nos llamamos en disco Y hablamos Si te pasarás mal También no estarías aquí Directamente Entonces Correcto Total Así que gracias A todos los que estáis aquí De verdad Sí, sí, sí Siempre Y dónde veis Cómo veis esto de Twitch Hasta dónde creéis Que puede llegar O dónde os gustaría llegar Os veis No sé Dentro de diez años Petándolo aquí En esto O creéis que el Twitch Va a petar Y ya no va Dónde os veis ¿Cuánto está haciendo cálculos? Dentro de diez años Sí Quizá a Kuro le llegue bien Diez años a mí No sé dónde Yo con cuarenta años Bueno Mira el Consumer Por ejemplo Bueno Consumer Rock Mira Con Ciro Yo creo que no hay edad Para esto Básicamente Javier Ares Siempre tenés estar por ahí Optimalmente Yo me veo viviendo O sea Me gustaría vivir esto Ahora Los números son relativos Obviamente Una persona vive con mil euros Otra persona vive con cinco mil Depende de cada persona Pero Objetivamente O sea No trabajar O sea Tener un labor Que tengo que hay nueve a cinco Y trabajar de esto Crear contenido Network O sea No quiere decir que no va a trabajar Porque esto es muy difícil Pero hacerlo De esto Porque esto sí me gusta Y el objetivo sería Vivir de esto O sea Vivir No sobrevivir Sino vivir O sea Estar bien No un Lamborghini Pero poder tener el salario Que yo tengo con mi trabajo Solo con esto Haciéndolo aquí Sería para mí Óptima Sería bien Y cuando llegue ahí Pues Me pondré otra meta ¿Sabes? Porque Así es la vida Tú quieres algo Hasta que lo tienes La gente siempre quiere más Y también Y aparte Tienen oportunidades Porque un ejemplo oscuro Tú querías llegar A jugar balonceto Estás jugando balonceto Ahora Ya tú no tienes más meta Claro Obviamente Ahora estoy aquí Pues me gustaría jugar Más arriba Claro que sí Exacto Eso me refiero A quien no tiene una meta Es como cuando Todos los que empezamos El primer día El primer día Que teníamos Cinco viewers Y estabas muy contento Pasan No pero digo La primera vez Que tuviste cinco viewers Ese día A lo mejor estabas Claro Y se tardó O sea Yo no sé vosotros Pero yo me acuerdo Obviamente Mis primeros directos Estar cinco o seis horas En cuarentena Con la tablet Mi móvil Y un colega ahí Con el directo de fondo Que se lo pedí Digo Ponte esto Para que pareja Que somos más Y estar ahí hablando Y tal Y el primer día Ya que se va metiendo gente Hace ilusión Pero llega un momento Que se estabiliza Pues la felicidad Que tienes Y demás Dices vale Pues ahora vamos a por los diez Vamos a por los quince Y así Al final uno siempre quiere más Esto va así Con todo Creo Bueno Tienes que ser ambicioso Claro No es avaricioso A malas Yo me refiero Ambicioso Porque al final Nosotros tres Siempre decimos Nos lo pasamos genial Y es verdad Nosotros tres Nos lo pasamos genial Yo creo que cuando vemos Treinta Veinticinco Veinte personas Decimos Ostras Hay veinte personas Escuchando a estos tres Que estamos diciendo Aquí tonterías Pero claro Siempre al final Pues dices Oye pues a ver Si el año que viene Somos treinta Y cuarenta Y tal y cual Quieres subir Eso es Es natural Habrá alguno Habrá alguno Que no le importa A lo mejor Es que por eso No sé si sois El rollo este De los premios de gigantes Que nos decían Coño pero Pero porque nos ha nominado Al premio de gigantes Y yo Pero que coño Me van a nominar a mi El premio de gigantes Pero te has visto Que estoy Que estoy con la planta aquí Tío Que estoy aquí Hablando en mi casa Con la gata aquí al lado O sea Te has visto lo que hace Draftea 2 Te has visto lo que O sea Planeta por ejemplo O sea No tiene ningún sentido O sea Al final nosotros estamos aquí Pasándolo bien Quieres mejorar Intentaremos mejorar poco a poco Pero al final estamos aquí Pasándolo bien Sobre todo O sea Claro que quiero mejorar Pero que me estás contando El premio de gigantes Tío Si 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 O sea Es imposible O sea Es imposible No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Quiero crecer Sí Pero tampoco quiero O sea Tampoco estoy tan loco De creerme algo que no soy Todavía No pues era un equilibrio Entre ser ambicioso y ser realista Que poco a poco Sepas A dónde eres capaz de llegar Pero tampoco sin engañarte a ti mismo Que también por eso Mucha gente en Twitch Lo pasa mal Porque a lo mejor No es un realista Hay gente que a lo mejor Tiene literalmente Un viewer Durante un año entero No pasa nada A lo mejor No es lo tuyo ¿Sabes? Si estás un año entero O dos años O no has dado con la tecla De lo que tienes que hacer Exacto No es lo tuyo Es ese contenido Y tienes que dar un cambio ¿Sabes? Pero bueno Y el factor suerte El factor suerte También Aquí hay miles y miles Y miles de personas Muchas Hacen lo mismo Y a lo mejor Hay un chaval Que está jugando al Fortnite Y te dice Tío ¿Por qué tengo dos? Y este tiene 80.000 Claro No puede tener Todo el mundo 80.000 Es una realidad Pero también Eso Eso que has dicho Por ejemplo Una persona Tiene un viewer Que habrá Miles Durante X tiempo Tiene que ser duro también Porque por ejemplo Nosotros no hicimos Una base en YouTube Y cuando llegamos a No sé Mil suscriptores Creo dijimos Vamos a pasar a Twitch Por las noches Que ya vendrá alguien Claro A lo mejor eran No sé 10, 12 ¿No? 15, sí 15, 20 Pero ya no sé Empezar con uno Ya es como Empiezas con alguien Ya más Empezar con uno A día de hoy Con toda la demanda Que hay Con toda la gente Que da el paso Además Es que hay gente Que desde el primer día Ya tiene una calidad Espectacular No es lo mismo Ahora en 2022 El estándar El estándar Es muy alto Hoy en día Yo me acuerdo Que en 2012 Es que había gente Bueno no 2016 Había gente Con mil viewers Que su calidad Era pues A lo mejor No tenían ni cámara Estaban jugando A lo que sea Ni cámara Ni el micro Ahí De 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 ordenador De ordenador Y ya está Es lo que dice Fata Que el estándar Como yo ahora Vamos Pero sin la cámara No sin la cámara Tú por lo menos Tienes cámara Que poner Pero sí No pero sí Está Pues a ver El mundo este Twitch Yo desde luego Creo que se está Un poco comiendo La televisión La verdad Porque es que está Acabando aquí Incluso la televisión Aquí metida El Twitch Está aquí Programas Canales Está aquí La gente Veremos ¿Os apetece Que echemos un Cajutillo o qué? Por supuesto Yo me apunto Sí Venga Perfecto A ver ¿Cuál hay? Además tenemos 29-21 Tenemos uno por ahí Que era más o menos Larguito Creo que nos hizo Hellspawn Si no recuerdo mal Va Yo creo Te preguntas Rápido Yo creo que Twitch No, sí, sí Por comentar Yo creo que Twitch Ya se ha comido a la tele Entre la gente joven La gente ya joven O ve Twitch O ve Netflix O ve Amazon Prime O tal y cual Pero Yo hablo con amigos Y de la tele ¿Qué me voy a poner? Si se pone algo Se pone en la que se avecina Lo he repetido Para echar el rato Pero Claro Pero ya no Estos programas Como era antes Que decía A las 10 de la noche Venga Que empieza No sé qué Sí, sí, sí Una cosa que quería comentar Se me ha olvidado Y me lo acabo de acordar Que con lo que decía Curo del hecho De tú ponerte unos objetivos Que a lo mejor Te ven 2, 15, 20 personas Y estás digamos ahí estancado Yo recuerdo una vez Que comentando esto Con un amigo De repente me dice ¿Sabes cuánta gente tenéis? Digo Pues los streams Pues más o menos Entre 40, 60 personas Los días ¿Qué tal? Digo bueno Pero mi intención es Pues bueno Poder llegar a los 100, 150 El año que viene O algo así O sea Yo Contando mis objetivos Me dicen Joder Pero es que Hemos perdido realmente Con el tema de Instagram Que vemos Yo que sé 200.000 seguidores Un millón Hemos perdido realmente Lo que es esa gente Que tú Cada vez que te conectas Noche tras noche Tengas 50 personas Imagínate esas 50 personas En una habitación O sea O ves las 50 personas Son 50 personas Que noche tras noche Están contigo Sí A mí me gusta Twitch Más que YouTube Por eso Porque es que es al momento Estás En ese momento YouTube es como Que lo puedes ver Al ratillo O yo que sé Por cierto Poned ahí las previas ¿Like? Oye like ¿Cuántos likes Señor presidente? Llevamos más de 80 Pero lo he puesto ya varias veces Así que Vale Bien Bien Y en cuanto a lo que dice Barques totalmente Es que sobre todo Twitch Que es una plataforma Que aunque no quiera Siempre Vas a estar comparándote A los que ves ahí Abres Twitch A la izquierda ves No sé a quién seguiréis vosotros Pero yo por ejemplo Que sigo a mucha gente Normalmente el primero está ahí Y buy 80k El otro 50k Y vas bajando Tal y a lo mejor Piensas que 100 es poco Y 100 es una barbaridad De personas Tenemos normalizado 200 es una barbaridad De personas también ¿Es que los 50.000k Que tiene esta gente ¿Es lo normal o es el éxito? No O sea es que a lo mejor Tú ves aquí un canal Con 1.200 personas En directo ahora mismo Y no sabes Lo que ha tenido que currar Esa persona para llegar ahí Por ejemplo Y dices Bueno a 1.200 Cada vez que se conecta Yo que sé Showcast tiene 10.000 No Es importante lo que dicen ellos Porque Ibai Lo he escuchado yo muchas veces A Auron Y dice Ibai hay uno Auronplay hay uno Esto no es normal Y ellos siempre animan Sobre todo Ibai Cuando lo he visto yo Que dice Tú estudia 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 Cuando tengas un ratito Si quieres te pones a streamear Ya está Pero es importante ese mensaje Porque también Sobre todo Los que son más críos Más niños Ven eso Ven a 80.000 Ibai Y dice Ostras yo quiero ser Ibai Y se pone el de los que iba ahí Y a lo mejor Al los dos meses El niño tiene una depresión De decir No me ve Preguntas Preguntad a primos pequeños O sea Preguntad a primos pequeños Yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años Que preguntaba a mis primos ¿Qué quieres ser? Pues yo futbolista Bombero No sé Pregúntale a tus primos Ahora que tienen 10 años Yo quiero ser streamer Yo quiero Retromitir los partidos Mi sobrino Mi sobrino en Navidad también Me dice que quiere hacer videos Para YouTube Que quiere ser como no sé quién Eso lo dijo Yo me quedé flipado Con un sobrino de un colea Que de repente me dice Pues yo quiero ser como el de TikTok Que va probando comida Y yo Ole Tú se has sabido elegir bien Y la mata A mí con 30 me gustaría Hacer eso Estaba a tiempo Está genial que lo hagan Está genial que lo hagan Porque es que al final Ellos es lo que viven Nosotros hemos pillado El momento ese de cambio Pero es que ellos es lo que viven Prácticamente Y lo que estaba diciendo hoy Es que yo creo que es eso Que esta gente Dentro igual de 10 años La tele Yo no sé cómo vamos a verla Pero no creo que sea como ahora Desde luego Supongo que será más rollo a la carta Tipo Netflix O algo así Que te pongas tú los canales Que te dé la gana O algo así Pero no creo que sea como es ahora mismo Sí, sí Y lo bueno es que Hay que saber De qué manera saludable Alimentar a esos chavales Porque Yo recuerdo Las veces que mi mamá Literalmente me echaba agua Agua encima En lo que estaba jugando yo Quítate O sea, deja de jugar No sé cómo desconectarte Porque no sabía desconectarlo Porque yo lo conectaba Por atrás del mueble Y no lo sabía desconectar Me tiraba agua encima O sea Deja de hacer esto Estudia Yo siempre tenía buena nota Pero El hecho que estaba ahí Le molestaba Porque Para ella Estaba perdiendo mi tiempo Hoy en día Tengo 30 años Mi mamá se mete en mi directo A apoyarme O sea La vida O sea Eso es un mensaje increíble ¿Sabe? O sea Que si ella en ese tiempo Supiera La importancia Que esto tenía para mí Y que yo podía hacer Haciendo eso Hoy en día quizá No lo hace Porque también los padres No saben la importancia Saben lo malo Que es de bailar Delante del TikTok Pero no saben La importancia real Que puede tener eso Y el impacto Porque cuando ese niño De 15 años Te traiga 10.000 dólares mensual Por tu video de YouTube Ahí es que te lo va a comenzar A tomar serio ¿Sabe? Pero antes no le compraste cámara Para su cumpleaños No le compraste micrófono Para su cumpleaños ¿Sabe? La pregunta clave Que hay que hacer Sí, sí, sí No se pueden ir sin Presidente en función La pregunta ¿Tenéis algún Talk? Sí ¿Y cuál es? O sea Este es el típico El típico ¿Sabe? Cuando hace una entrevista De trabajo ¿Algún punto de negativo? Soy demasiado perfeccionista O sea Cállate la boca Pero el talk mío Es cuando veo la cosa Cuando la cosa no está arreglada O sea Cuando algo no está a su lugar Cuando algo no tiene nombre Cuando algo está escrito Sin mayúsculas Cuando en el film No hay un punto Cosas así Como se está poniendo nervioso Según lo dice Sí, sí, sí Curo te puede decir Que cuando estuve arreglando Su OBS Que veo cosas O sea Hay cosas que a mí O sea Visualmente tiene que Me dan No puedo ni hablar Entonces ve lo nuestro Y te da un toque Lo mismo Bueno Si no me morí con el de Kuro Pues Esto, esto Este es el toque que tengo Que la cosa tiene que estar O sea No perfecta Pero Organizada O sea El típico que En la mesa Está el control El típico pesado Y si está así Pues Yo lo pongo así Son muchos toques Porque eso es un toque Es un toque Que envuelve muchos toques Lo de la mayúscula Lo del ordenado Eso es por ejemplo Que si Una puerta de una estantería Está medio abierta La tienes que cerrar Yo la cierro Habéis visto, ¿no? No soy solo el loco yo Yo la cierro No, es que lo dije yo Y joder No veáis No veáis aquí Oye, no podríamos vivir juntos, ¿eh? No podríamos compartir Tú y yo Yo dejo todo abierto ahí O está abierto O está cerrado Pero es que, oye El día que lo contó Parecía que él iba por la calle, ¿no? Y a lo mejor ve La puerta medio abierta De una oficina Y tenía que ir corriendo A cerrarla Claro, pero El día que era puerta Claro Que el día que lo contaste Fue así Lo que dice Torrao, ¿eh? Los números del volumen Siempre en par Es verdad Sí, yo no Sí, eso también El volumen no puede estar en 15 Eso lo puede estar en 15 Solo si el volumen máximo Es 30 Es 30 O sea que visualmente Sí Que sea la mitad Bien, 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 bien Joder Y eso yo no me fijo Pero para nada, ¿eh? Para nada Pero si haces los sorteos Si haces los sorteos En una cacerola ¿Cómo te vas a fijar Si el volumen está en 15 Y el máximo es 30? Mira La vida es corta, ¿eh? Esas cosas sí Importantes Madre mía Vaya tela Bien, bien Me gusta ¿Y tú, ¿curo? ¿Algo? Eso Yo soy la persona Es que todo lo contrario Que falta, ¿eh? O sea, yo todo lo contrario No tengo ningún toque Soy muy desordenado Me da igual Todo medio abierto Sí, la cama sin hacer Mira, hoy la he hecho Mira, porque venía aquí Pero en mi stream Y la hago Yo no tengo toques Yo vivo feliz, la verdad Me gusta eso Yo no tengo toques Yo vivo feliz Madre mía ¿No tienes top tour O cuando tú hablas Decir Hacer O decir en plan Cosas así, ¿no? Las muletillas Seguramente Tengo muletillas De las cuales No me doy cuenta Seguro que sí Pero no sé No me doy cuenta Seguro que sí No sé Ya me las dirás tú Porque su toque Es decirte Porque no le gusta El tuyo O sea Puede ser que Tu toque sea fatal Exactamente Directamente, ¿no? Puede ser Ay, no lo sepas todavía ¿Vosotros? ¿Vosotros? Está rara Yo Yo creo que Ay, 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 ay Yo cuando cocino Cuando cocino No puede haber algo sucio Tengo que cocinar Y estoy limpiando a la vez O sea, no puedo ver Nada sucio Es verdad Eso es parte de lo No puedo estar De hecho Odio cuando mi novia Odio cuando mi novia Entra en la cama Y que te estoy cocinando Es que me pone De los putos nervios Porque es que lo ensucia todo Hace un huevo frito Y saca 80 cacharros Dice ¿Para qué coño sacas 80 cacharros Para hacer un puto huevo frito? Pues Lo hace Me pone negro Yo siempre digo Cocino yo Podemos vivir juntos Soldado Bien Conmigo no Yo Podría vivir con tu novia En este caso No Pero podréis venir No, pero Podemos quedar los tres Y Fata va limpiando Toda la mierda Que me hayas dejado Me pasa Me pasa De hecho Cuando Fata vino A mi habitación Y bueno No lo había arreglado Pero me dice Curo Tú esto siempre lo tienes así Y digo Bueno está el juego desordenado Pero puedes dormir Y dice No, no Y se quedó callado Le vi la cara Y digo Bueno chico Claro Primero dijo ¿Dónde tienes aquí Los utensilios Para arreglar todo esto? Lo puso Yo soy el hijo de puta Que me invitan Y aparte Me invitan Y digo Porque esto es sucio Sí, sí, sí O sea Nunca debí invitarte No sé por qué Sí, sí Que me imagino puro En plan ¿Puedes dormir en esa cama O no puedes dormir en esa cama? Fata durmiendo Y soñando Con lo que tienes que arreglar Al día siguiente Poniendo las cosas del sitio Yo he hecho en el PC Me arregló todo el PC Todo el PC Y digo No, es que voy a arreglar Un poquito esto Tal Déjame que toque un poquito aquí Y yo chico Deja cosas No porque es más Pero chico Al día siguiente Y no encontraba ni las zapatillas Un escritorio Con 200 íconos El escritorio de Curo Escritorio con 200 íconos No lo sé Y yo también Me da mucho coraje Intento meter todo en carpetas Y en el colegio ¿Qué es lo que tiene? No es que tenga todo el escritorio Es que ya Se guardan las cosas Fuera Porque no entran en el escritorio Y ayer me encontré uno Y digo Pero bueno Entonces ¿Cómo guarda las cosas? Y después Lo meto en carpetas Y aparecen por ahí Y digo Tío, ordena ¿No? Ordena un poco ¿Te cabreas con los niños Por tu toque? Que era un niño Que era un profesor ¿Cómo va a ser un niño? Que era un niño O sea, es un profesor Un profesor O sea, no Un niño no le dé bien Un compañero Madre mía Un niño que lo tenga Como le dé la gana Pero Yo ya Vaya cosa Bien, bien, bien Los toques A ver Me gusta, me gusta Me gusta Bueno pues ¿El de Barque? ¿Cuál fue? ¿El de Barque? Yo, a ver Yo toques Me gusta muchísimo La simetría O sea Intento Ya llegué Un momento En el que dije No todo puede ser simétrico Pero intento Que todo sea simétrico O Realmente Yo llegué Me di cuenta De que todo No podía ser simétrico Cuando me dijeron Zuno era simétrico Y dije Mierda Es verdad Es verdad Pero Me gusta mucho Joder Tengo este ojo más caído Así que es verdad No, pero Es cierto Me ha gustado siempre Muchísimo la simetría Y luego Por ejemplo El hecho de Traer la compra Pues yo traigo la compra Voy al armario Donde guardo las latas Y todo eso Saco todo Y lo vuelvo a poner todo O sea Pero bien Pues yo que sé La estantería que tengo ahí De a lo mejor Lentejas, garbanzos Y no sé qué me se cuantan Pues yo los coloco Sacan lo que tienen Para volverlo a meter Rollo Tetris ¿No? Claro Pero por ejemplo Tetris ¿No por qué? Sí O sea Por ejemplo Me voy a ser ríen mucho de mí Pero me dice Toma Hace el Tetris Y yo Vale Perfecto Me encantado Yo que sé Yo tengo las botellas de leche Pues cuando voy a meter Las botellas de leche Las otras las tengo que sacar Por eso las primeras Que tengo que gastar Y pongo las otras detrás Relleno el frigorífico Con todo Yo Eso sí Ah vale No es que me había imaginado Una estantería con 30 cosas Vas a poner una barra de pan Y saca las 30 cosas Las metes Y me te da No, no, no Cuando es necesario Vale, vale Claro, claro Vale, vale O sea Yo me di cuenta Que mi problema Es más grande Que lo que yo quería Porque el problema Que tienen todos ustedes Los tengo yo No, no Pero algo así O por ejemplo Con lo que no puedo tampoco Es el hecho de Yo tengo esto Vale Pues yo sé que el sitio De esto está aquí Pues yo cuando lo uso Luego lo vuelvo a dejar En su sitio Pero el uso Y lo dejo aquí Luego por allí Lo dejo Eso lo llevo fatal Encima Claro Yo digo a mi Oye Esto Lo vas a recoger O qué Y se lo doy Y lo deja En el mismo sitio Pero un poco más alejado Y a mi eso me hierve la sangre A mi Lo que más negro Me pone en mi casa Lo que más negro Me pone en mi casa La funda del sofá La funda del sofá Que se mueve Sí Esto que la tiran para abajo ¿Eh? ¿Y por qué no la vuelves a poner? O sea Yo Mi trabajo por las mañanas A mi alguien me paga Para que yo esté poniendo La funda del sofá Todos los días en el sitio Estoy hasta las narices De la funda Mira Un día voy a coger Y voy a tirar Voy a La funda del sofá Toma por culo Y el sofá sin funda Y ya está No fácil Tira a la novia Y no pasa Es que es verdad Siempre la funda del sofá Mucho Todas las mañanas La funda del sofá Yo me siento Con una precaución En el sofá Que no lo ve Ni lo imagináis No duermes hoy en la cama ¿Eh? No, no Hoy no Hoy seguro que no Hoy te quedas en el sofá Sí, sí, sí Hoy seguro que no Un saludo a Eric Eric que se tiene que ir Saludo a Eric Buenas noches, bro Cierto Buenas noches Gracias por apoyar Muchísimas gracias A todos los que nos habéis acompañado Gracias a Alan Por la raid Crack Alan Ojo Muchísimas gracias Es verdad, nos hemos visto Muchas gracias Y la Alan Toma tu luz Aunque sea tarde Pero La luz Aplausos Tienes la funda con la gata ¿No? Por los pelos que sueltan Tengo la funda Pues porque la gente hace eso ¿No? Pone funda Yo no pongo funda En el sofá La verdad ¿Para qué? Ojo Ojo a la razón Yo pongo funda Porque la gente pone funda ¿Para qué voy a poner una funda En mi sofá? Yo también Funda Soy team Funda también Team Lebrón Team Funda Yo soy Team Funda Sí, sí Sí, sí Yo tengo que decir Si vivo solo Si yo con otra gente Les pongo Roberto Buenas noches Descansa Buenas noches Roberto Sí, sí Torao Pues vamos a cerrar el stream Prácticamente ya Sí Que esta gente se querrá ir a dormir Que llevamos aquí tres horas Oye Me lo he pasado Me lo he pasado muy bien ¿Es que lo habéis pasado bien? O al menos eso espero Nada, yo lo he pasado fatal Tenemos que decir que sí Tenemos que decir que sí, claro Vuelvo a invitarme cuando quiera En Valencia Tenéis una paellita Si queréis un día Aquí La paella Así me gusta No, no Yo solo lo pago si es en Málaga No, no Aquí la Málaga Yo aquí la Málaga Aquí lo que queráis Escado lo que queráis Hacemos un ¿Pescado? Pescado frito, coño Ah, vale Que hablamos Si hubieras en los demás sitios pescado De sardinas Los espetos de Málaga son mejores que cualquier Bueno, da igual Están muy buenas Si el espeto se lo coméis ahí No, pero en serio Aplausazo a Kuro y a Fata Por favor Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias Gracias, gracias A vosotros Ha sido muy bueno Cuando queréis Más que bienvenidos otra vez Gracias Kuro Ah, sí Dí que sí Para que crean que sí Que lo pasamos bien Claro, claro No, pero la verdad Ahora ya fuera coña Cuando habéis dicho tres horas Porque no estaba viendo la hora Y es verdad Son las dos No me he dado ni cuenta O sea, te lo juro O sea, no habéis visto la hora Así que eso Buena señal, supongo De hecho, creo que es De los más largos Que hemos hecho últimamente Estoy seguro Porque, señor presidente Mañana los niños ¿Qué te van a decir? Mañana es viernes Y me da absolutamente igual Lo que me dicen Entra por aquí Y sale por aquí No da igual Te digo lo que te digan los niños Vale, vale Ayer se ha venido Bueno Pues Fata Kuro Ahora quedaos Antes de hacer la raíz Ya nos despedimos Propiamente al chat Muchas gracias por estar Ya sabéis que mañana Tenemos directo Y celebramos el cumpleaños De NSBO Previas por la tarde O sea, mañana Nos volvéis a tener por aquí Así que Muchas gracias Nos vamos con el gran Fabrio Berto De Rai Espero que le conocéis Le conocéis todos Así que ya sabéis Entrad, saludadle Y nos vemos prontito ¿Vale? Gracias Muchas gracias Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!